Ben Yard es un tío muy peculiar. Es muy buen tío, pero es un tío muy peculiar. Entra al set, pregunta dónde está el baño, cierra la puerta, pasa en tres segundos, abre la puerta de nuevo del baño, saca solo la cabeza y grita Hard Fighter de las personas más buenas que he podido conocer en mi vida. O sea, no se mete en el set y te da un abrazo de milagro. Nos sentamos a grabar, el dólar, tal, no sé qué, y cuando nos damos cuenta está en el público Fernando Acosta. En el público. Ha habido un podcast, no vamos a decir a qué se dedicaba. No vamos a decirlo. No, no. No, porque es complicado. Pero me sorprendieron un podcast criminal, activo, de una cosa, si os imagináis, ¿qué crímenes podéis cometer que no sean asesinato? Bueno, sí, en verdad sí que podemos decir que era. Acabamos en una fiesta en la casa de Abraham Mateo. Fue muy guay, eh. Casoplón. Contra que otro podcast nos podríamos pelear nosotros. La pija y la kinky, nos matamos. Joder, pero no hay chasis. Espérate, espérate, espérate. Espérate. No, vamos a hacer... Vamos a hacer nuestro saludo, tío. No, pero vamos a intentar un dab. Bueno. A ver. Joder, qué hostia nos hemos dado. El diablo. Nada, otra. No, otra. No. Y casi. Agárrame bien, porque si no, si la damos bien y no agarramos, no sirve de nada. No, dame otra. Venga, vamos. Inténtalo. Ay. 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 El diablo. Esa era buena. Muy bien. Bienvenidos a nuestro último episodio de la temporada 2. Temporada 2. ¿Cómo se nota que hoy vamos a ser nosotros de verdad? Porque como no hay nadie que nos... Como no hay nadie con quien tengamos que ser, no un simio. Bueno, bienvenidos al final de la temporada 2. Dios, se me hace muy raro tener este espacio y no estar pegando velcro contigo aquí con la pierna. A mí estar al otro lado. Tener el micro aquí es rarísimo. O sea, puedo hacer manspreading ahora mismo, no tengo... Disfrútalo, mi rey. Me voy a romper las piedras. Bueno. Último episodio de la temporada 2. Pero no terminamos aquí. Pronto habrá un reel que va a ver mi madre, mi hermano y mis amigos. Y ya. Pero yo no soy su amigo. Contando cosas. ¿Veis? Que va a pasar en verano. Porque van a pasar cosas en verano. Vamos a hacer cosas en verano, sí. Y van a pasar cosas en septiembre. Cosas en las que involucraremos a algunos de vosotros. Si hay suerte y si salís a la calle. Que eso ya es una pista. O sea que... Y si se os conocen, que ese es el más grande problema de todos. No, no. A ver. Os involucrará, pero claro. Dónde te que los colocáis o no, pues... Claro. No necesitamos autorización vuestra. Nos tendrán que buscar por Madrid. Para cosas. Imagínate. Joder, parece que nos vamos a poner en una esquina a vender. Bueno. Que es Tusi. Dos temporadas. ¿Quién habría dicho que íbamos a llegar aquí? Yo no pensé que íbamos a durar ni una. No. Ha sido duro. Mucha gente piensa que esto es sentarse y ya está, pero... Que es un poco sentarse y ya está, pero hay mucha cosa antes. El sentarse y ya está es lo de menos de tener un podcast. Sí. Es una cosa muy loca. O sea, te das cuenta cuando tienes un podcast que lo que menos importa es el hecho de hacerlo bien en el podcast. En plan, tienes tantos problemas antes de ponerte siquiera a grabar. Literalmente. A ver, también queriendo hacer las cosas bien. Porque, a ver... Bueno, este episodio va a ser un poco rememorando la historia del podcast hasta ahora. Porque el año pasado cerramos la temporada como súper por todo lo alto. Hicimos un presencial para acabar la temporada. Empezamos a medias con otro presencial y demás. Y hemos dicho, vamos a hacer una cosa un poquito más íntima para cerrar. Porque nunca nos hemos parado como para hablar del podcast en sí mismo nosotros dos solos. Y contar anécdotas que no se habían visto en ningún rodaje. Hay un montón. Nos hemos puesto a sacar anécdotas y hay anécdotas para matar a alguien. Y muy gracias a algunas. Pero eso, que va a ser un poco más íntima la movida y que no... Y porque hacer un presencial... A ver si alguien pone pasta. ¿Decimos cuánto valió el presencial? ¿Cuánto nos costó el último presencial? ¿Crees que lo digamos? Lo podemos decir. Podemos decir. Y eso que había mucho material humano gratis. Sí, sí. O muy barato. O sea, sí. Porque tenemos amigos que la verdad que valen oro y se portaron que te cagas y vinieron a echar un cable de free. Pero habría valido... No sé si dos veces más, pero una vez y media más se habría valido. Sí, no. Pero bueno, éramos... Para que se dé un poco de contexto, 200 personas aproximadamente en ese recinto. Era un teatro. Muy guay el teatro, la verdad. Hubo una preparación de un mes y pico antes, más o menos, ¿no? Yo creo. Un mes de reproducción hubo. Pues fue como 5.000 pavos, ¿no? Un poco más. Yo creo que casi los 6.000. Un poco más. Te parece que hay cosas que no contabilizamos. Pero sí, pues prácticamente 6.000 pavos. 6.000 pavos de episodio. ¿Para qué? ¿Para que ganésemos tuyo cuánto? Cero. De hecho, no. De hecho, perdimos. Para que perdiésemos dinero. De hecho, palmamos dinero. Por suerte había patrocinadores en ese momento, entonces echaron un cablecillo. Sí, se financió todo un poco, pero nos dejamos 6.000 euros. 6.000 putos euros. 6.000 euros en hacer un show con 200 personas allí, ¿eh? Para cansarnos. Y para que todo el mundo acabara borracho. O sea, no sé qué pasará en tercera temporada, no lo sabemos aún. Esto es muy transparente. No sabemos qué va a pasar, qué sponsors vamos a tener, si va a haber, si no va a haber. Tenemos que hablar muchas cosas aún. Pero si hay un sponsor de bebida alcohólica, tened claro que si vuelve a haber un presencial, que esperemos que lo haya, no va a haber bebida gratis. O sea, salieron las 200... O sea, dimos un show delante de 200 personas borrachas. Borrachas. O sea, absolutamente etílicas todas. O sea, salió de ahí... Mira, estaba la gente de mi pueblo al fondo de todas las filas, que era una línea de toda gente de mi pueblo. Acabaron todos cocidos, pero a otro nivel. O sea, que llegaron a la fiesta y no se pidieron ni una copa. O sea, porque ya iban tan ciegos que dije, no sé, yo ya me he puesto a Isleña, se bebieron como 10 Isleñas cada uno, ¿sabes? Literalmente. Llevo un camión de Isleñas a la... Sí, sí, lo del camión fue muy loco y descargar eso fue muy loco. Fue una grandísima experiencia y habrá presenciales, seguro. Aunque los tengamos que costear nosotros, más pequeños, en sitios de 20 personas, aquí, en concreto. Que hablando de aquí... Bueno, íbamos a entrar con las preguntas que nos han hecho gente en Instagram para rememorar un poco a ver qué la gente quería preguntar y qué quería saber. Y una de las preguntas más preguntadas, o haga la redundancia, es que si podéis venir de público. Yo no sé qué os pensáis donde grabamos. En plan, grabamos en una oficina que no... O sea, podemos cobraros entrada, podemos cobraros 300 pavos la entrada y oye, que vengáis aquí seis personas que sois más o menos las que entráis, es un buen dinero por podcast. En verdad, lo mismo a lo mejor es el siguiente paso, el vender una experiencia por 600 pavos. Sí, y... He dicho 300, será 600, luego 900. Iba a terminar la experiencia con una cosa, pero iba a decir que no. No, no, no va a acabar de ninguna forma rara. Yo no he dicho nada de eso. No, pero lo que sí que podemos hacer es... Si alguien... A ver, yo qué sé, vamos a poner una cosa un poco heavy y grave para que no venga, que de repente esto no se convierta en una boca metro, pero... Si alguien se tatúa a 17 grados... Venga, si alguien se tatúa a 17 grados... Puedes venir al que quiera. Al que tú elijas. Te vamos a pasar... No, pero al que quiera toda la temporada. Si quieres venir todos los días a grabar... Sí, te vamos a ir informando, a ir informando, diciéndote, oye, viene este, viene este otro. ¿Cómo no va a ocurrir? Viene este otro... Claro, es que nadie se va a tatuar el logo a 17 grados. Pero si... A ver, tarados en internet hay unos cuantos. Entonces, a lo mejor alguno de los que nos ve es un poco tarado y se lo hace. A mí me haría mucha ilusión, ¿eh? O sea, sería un tarado que me caería bien. O tarada, no lo sé. Pero guay. Pero bueno, puedes venir al que quieras. Puede elegir entre eso o hacerle una mini sección al artista o invitado que venga, un día. No tiene más uno, eso sí. No, no, no. No hay más uno. Aquí viene solo, no va a ser. No hay más uno. Y con los ojos tapados para que no sepa de dónde vivimos. Claro, claro, lo traemos con... Lo traemos con un saco de patatas metido en la cabeza y puesto hasta arriba de celo para que no sepa de dónde vamos. Me encantaría. Vamos con las preguntas que nos ha hecho la gente, antes que entrar en tema... En tema anécdotas. En tema anécdotas. Venga, me parece bien. Mira, hay una pregunta de... ¿A quiénes os gustaría entrevistar en algún futuro? Es que tenemos una lista. A ver, es que hay mucha gente. Mira, vamos a decir tres. Reporter de guerra, sí o sí. Para mí, puedes decir el nombre, Antonio Pampliega. Nos encantaría Pampliega, pero bueno, que si fuese otro a tope. Yo soy muy fan de Antonio Pampliega. Por favor, Antonio, estaría encantado de que vengas. Me da igual, si quieres, sáltate las 17 preguntas y te parecen muy coña. Quiero hablar contigo. O sea, me he leído tu puto libro no sé cuántas veces. O sea, me sé tu historia, no sé. No sé, mejor que la enciclopedia. Es que no puedo más. O sea, quiero que vengas, quiero hablar contigo. Me encanta su curro. Otra cosa. ¿Quién más? Cruz Cafune me gustaría mucho que vengan. Se la apoya. Nach a mí me encantaría por mi fancia. Nach molaría mucho. No sé, es que hay tantas cosas que me encantarían. Nach molaría mucho. Bueno, me encantaría sobremanera. Sobremanera. Se me ha ido el nombre. ¿Te lo puedes creer? Keisio. Ah, sí, claro. Keisio. No me salía Keisio, brother. Me salía en el resto de integrantes de violadores del verso, pero no me salía Keisio. ¿Te lo puedes creer? Me encantaría que viniera Keisio. Sí, sería bien magico. Pero bueno, nos gustaría que viniera mucha gente. O sea, que por cierto, lo que hemos dicho el set, ¿quieres que lo enseñemos? O sea, está hecho un puto desorden, pero podemos enseñarlo. Te levantas, Esteban, y enseñas a ese tu momento. Giras una camarita. Bueno, a lo mejor es más fácil que nos levantemos nosotros. No, levántate tú, entonces. Yo no me voy a levantar. Yo no sé girar ahí, claro. ¿Lo haces tú? Te lo narramos nosotros, va. No te preocupes. Yo confío en ti. Lo vas a hacer muy bien. Lo estás haciendo muy bien. De momento... Esteban se está levantando. Esteban está yendo a una cámara que se mueve. Esteban va a empezar a mover la cámara. Moviendo la cámara, Esteban. No ha pasado nunca esto. Gira, gira, gira a gusto. Lo que pasa es que está... Está bastante desordenado. Eso de ahí es una cocina. Eso es un sofá. Ese es el antiguo set de las peceras en los cuales hemos grabado cero unidades esta temporada. Volverán las peceras eventualmente, pero bueno, de momento hay que repensar unas cuantas cosas. Está un poco manga por hombro. No suele estar mucho mejor, pero bueno. Al menos no está del todo sucio, que eso suele ser algo habitual. Entonces, ni tan, ni tan. Bueno, y también es importante. Un detalle que la gente no sabe es que esto se monta y se desmonta cada vez que grabamos. Claro, eso es una oficina completamente distinta cuando nosotros nos vamos. Entonces... O sea, nosotros quitamos todo el tinglao este, excepto el neón y las plantas, que sería un coñazo volver a ponerlas y demás. Pero sí que luego volvemos a hacer una vida normal con esta oficina. Sí. Bueno, primera pregunta contestada. Siguiente pregunta. Ah, pues como no seamos un poquito más ágiles, vamos a fliparlo, ¿eh? O sea, no me vengas con prisas tampoco en nuestro episodio. No, claro. Sí, pero hombre, esto es más interesante que eso. Sí, pero bueno, que hay que contestar las preguntas. Para algo me han puesto lo de Instagram, ¿o no? Eso es verdad. Vale, muy bien. Joder, nos han puesto una picante. Es que estoy actualizando y cada vez salen nuevas. ¿Qué es lo que es más... Joder, no sé leer. ¿Qué es lo que más os gusta hacer y que os hagan en la cama? ¿Qué es lo que más os gusta hacer y que os hagan en el sexo, que es lo que más me gusta que me hagan o hacer? A mí es que me gusta mucho dar placer a la otra persona. No sé si esto será un popular opinion, pero como que disfruto más dando placer que cuando me lo dan. Que obviamente también me gusta que me lo den, lógicamente, ¿no? Pero dar placer a la otra persona como que creo que es mi favorito. Comete un coño. Mismamente, por ejemplo. Me gusta bastante. A mí me gusta mucho el fingering. Yo soy muy fan de hacer dedos. Sí, le pongo bastante cariño también, ¿sabes? O sea, seguramente no se me dé bien, pero... A mí me gusta mucho. Pero le pongo como mucho esfuerzo. Yo creo que en primer lugar estaría hacer dedos. Me gusta mucho hacer dedos. En segundo lugar estaría que me hicieran una buena paja. Una buena paja... Sí, a mí no, fíjate. Joder, a mí es que me gusta mucho. En plan, me pone... No sé. Follar con amor, tío. Follar con amor. Follar con amor es el primer lugar. Eso, escucha. Pero para eso necesitas una ecuación... O sea, en la ecuación necesitas una cosa importante que es amor. Sabes que ese es el problema. Pero follar con amor no se siente lo mismo que follarte sin amor. Venga, vale. Ya está. Ya has dicho la cosa de... De... De pajero del día. Siguiente pregunta. Invitado que os ha dicho que quería ir, pero nunca ha ido. Bueno, hay varios, pero es que hay alguno que no... Que vendrá, seguramente. ¿No? ¿Quién podemos decir? Mira, con Vico íbamos a grabar hace poco, pero no se pudo. Con Guayna hemos intentado grabar dos veces y no se ha podido grabar. Con Darell hemos intentado grabar y no se ha podido. Una por cosa de su lado y otra por cosa nuestra. Con Justin Quiles hemos intentado grabar y no se ha dado tampoco. Es que hay mazo peña con la que hemos intentado grabar y no se ha dado hoy. Sí, sí. O que saben del podcast y no... Bueno, con un mentalista. Pero hay muchos de estos que estoy diciendo que sí se darán. Bombero, hay bastantes podcasts que están en movimiento y que eventualmente saldrán. Pero de momento, pues por problemas, porque hay problemas. Estoy viendo un podcast. Hay muchos. Spoilers. Pero sí... En algún momento saldrán. Sí. ¿Hareis algún directo? No, no vamos a hacer ningún directo. Jamás. Pero no por nada. A no ser que una televisión venga, ponga dinero y... Hace lo que quieras. Hace algo a lo que me pidas. O viene Kik y dice, oye, os ponemos un general y os metéis aquí en Kik, que además estamos brandeados de verde. Me encantaría. Pero como no va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, señales gratis. Pues no, en principio no. O sea, sobre todo, el podcast está planteado para que sea grabado y demás. También nos da mucho juego porque luego hay muchas cosas que el invitado se suelta mucho y hay que cortar o lo que sea o tal. Frena de más. Sí. Frena de menos. Eso, frena de más y de menos. Bueno, y que también compartibilizar horarios es complicado. O sea, ha habido una... Mira, en este momento de la temporada grabamos capítulo, esto y saldrá el domingo. Pero en otros momentos de la temporada a lo mejor tenemos 12 o 13 episodios grabados. Entonces hay muchas veces que no hay coherencia en algún tema de fechas y cosas así porque nos ponemos a grabar siempre que se puede. Adelantamos mucho curro y... Que un día podemos grabar a las 12 de la noche y otro día podemos grabar a las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el directo cada día una hora. O sea, no tendría mucho sentido. Y que además el factor directo en un podcast, a mi gusto, no te da tanto como te lo puede dar grabado. En el sentido de, al final, la gracia de hacer un directo es el feedback en directo de la gente. Y si estás haciendo un podcast con un invitado, que estás haciendo caso al invitado, sí, te va a dar lugar a... Te va a dar juego porque te da el juego. Mirar el chat y decir, vale, pues esta pregunta o esto de aquí o esto tal. Pero creo que también hay que saber llevarlo y creo que no estamos ahí. Creo que estamos en otra cosa. Y también pierdes esa parte de conversación entre colegas, yo creo. Sí, se pierde bastante. Venga, vamos a darle un par más. Venga, un par más. ¿Qué objetivos tenéis para la próxima temporada? Pues mira, habíamos pensado en cambiar el set. Que cambiase el formato de hacerlos sentados y tal. O sea, como que cambiase un poco el formato. Vamos a coger nuevos formatos que veremos a ver cómo se van dando porque el tiempo y el dinero es un problema siempre. Pero bueno, un poco seguir en las mismas, ¿no? Yo creo que el mayor objetivo que tenemos, a ver si estás de acuerdo conmigo, es hacer entrevistas a gente como muy interesante. Pues igual que hicimos tan atopractora, ex narcotraficante, todo ese rollo. Intentar encontrar más perfiles de ese estilo que tienen una complejidad de la hostia. Pero nos parecen siempre súper interesantes. Sí, hacer menos artistas musicales, no por nada, sino porque, o sea, a nosotros nos encanta hacer artistas musicales, pero al final tenemos un límite de episodios durante una temporada. Entonces, por mucho que nos encante, sí es cierto que no podemos sobrepasarnos o sobreexcedernos en eso, porque queremos también hacer otro tipo de perfiles. Queremos hacer perfiles más de internet, que nos gustan mucho y que coincidimos con ellos y que a lo mejor no hemos tenido tanto lugar a cuadrar con ellos. Perfiles más interesantes, como dices tú, de profesiones más normales. Perfiles más peculiares, que son más complicados de trabajar y de sacar y demás. Y nos gusta mucho hacer artistas, porque también nos gusta mucho. Pero bueno, yo creo que el objetivo está un poco en diversificar un poco más la tercera temporada. Llegar a más gente, que eso siempre es un objetivo que, bueno, si puedes llegar a más gente y demás siempre es mejor, porque te va a repercutir en poder crecer como equipo, poder crecer, tener mejores condiciones todos y demás. Y bueno, pues si se puede, pues crecer a nivel de equipo, añadir a más gente, que más gente se pueda sumar, hacer un mejor presencial. Por ejemplo, la fase de los presenciales es una cosa muy chula que tenemos que no hace casi nadie y que mola el hecho de decir, pues mira, una vez al año hacemos una cosa chula en directo y esta vez a lo mejor, en tercera temporada, pues molaría hacer uno en el que pueda venir gente de verdad, no únicamente por sorteo, como hicimos en el segundo episodio, sino decir, mira, sacamos unas entradas súper baratas, venís, o gratis, si se puede, y hay un sponsor y lo cubre. Siempre intentamos que sea gratis, pero bueno, que sí, tiene que ser un pago muy pequeñito para poder... Pago simbólico para costear parte o lo que sea. Sí, de hecho, mira, hablando de los presenciales, una cosa que nunca hemos contado un poco es que cuando hicimos el segundo presencial nos contactaron para hacer una gira por España. Nos querían hacer una gira por España. Qué poco, pero a ver, ¿a dónde vamos nosotros haciendo una gira por España? Porque soy guitarrica de la fuente ahora. Haciendo gira por festivales españoles. Pero sí, yo creo que la intención es un poco eso, potenciar las cosas que nos hacen diferentes, hacer más cosas, porque no queremos solo quedarnos en los podcasts, nos gustaría hacer otro tipo de contenido también, a lo mejor incluso un contenido más aún endiferido, más que el podcast, que el podcast ya lo es bastante, sino vídeos, YouTube. Es una cosa que nos encantaría en algún momento potenciar. Se habló en la primera temporada, no lo hemos llegado a desarrollar. ¿Se habló en la primera temporada o en la segunda temporada? Sí, en las dos. Pero son cosas que también te van permitiendo el tiempo y un poco el dinero y demás el poder hacerlo y para eso pues necesitas más inversión. Tiempo, inversión económica, inversión humana. O sea, al final para muchas cosas pues nos vemos excedidos. Somos cinco ahora mismo en el equipo. Empezamos siendo dos, pero duró poco porque ya empezamos siendo cuatro. En plan, cuando vimos que el tema nos superaba por todos los lados de lo que queríamos hacer, pasamos a ser cuatro y ahora somos cinco. Entonces, bueno, tiempo al tiempo. Eventualmente yo creo que haremos cosas más grandes, pero también somos autodependientes. Que eso es otra pregunta que nos ha hecho un montón. ¿Qué marca está detrás de 17 grados podcast? Ninguna. O sea, no hay nadie detrás de 17 grados podcast. ¿Qué marca o qué empresa? Nos lo han preguntado siempre muchísimo de, oye, ¿quién está llevando esto? ¿Por cómo lo hacéis? No sé qué. No lo lleva nadie. O sea, somos dos chavales con otros tres chavales más que dijimos, pues vamos con todo y a chuparla. Yo me acuerdo. Y aquí estamos. De hecho, como que siempre nos lo han preguntado por los medios que tenemos y tal y cual. Y la realidad que mucha gente se piensa es que hacer un podcast con mucha calidad es muy caro y efectivamente nosotros tenemos la suerte de dónde venimos, que ahora lo podemos contar muy rápido y resumido. Nos han dado los medios, pues por un lado contactos para los primeros invitados, por otro lado pues tres cámaras que están grabando que ya las tenéis porque el equipo trabaja de ello. Entonces, conseguimos juntar una serie de cosas que no teníamos estos micros, lógicamente. Entonces, esa serie de cosas que juntamos que fue como muy guay porque pudimos tener algo con mucha calidad, pero no es tan caro hacer un podcast como la gente se piensa. También depende del nivel que lo quieras hacer y lo mucho que te quieras calentar, pero siempre puedes hacer cosas mucho más aprovechadas de lo que la gente se piensa. Lo importante es, o sea, va a sonar a charla de CryptoGrop, pero la realidad es más importante tener una buena idea y un concepto chulo. Y un, tengo claro a quién quiero llegar o qué quiero hacer o qué tono quiero tener, tengo claro cómo quiero que se vea el final de mi producto y en base a eso ir trabajando todo alrededor. Entonces, saber que bueno, a lo mejor no tengo las mejores cámaras, no tengo los mejores micrófonos, nuestros micrófonos al principio no eran los mejores. Pero bueno, teníamos un producto general que compensábamos con otras muchas cosas, que el concepto estaba chulo, que las entrevistas molaban, que eran graciosas, que tal. Bueno, eso es mi opinión. A lo mejor luego la gente la ve y dice, es una mierda. Pero bueno, hay una cuanta gente en internet que les ha debido de gustar, porque sí que es cierto que la gente se lo ve. Pero es más importante eso, el desarrollar bien el proyecto y el concepto que lo que es el medio técnico en sí mismo. Yo me acuerdo de una conversación que tuve, que cuando me lo preguntaron, a mí cuando más me impactó, me lo preguntó una persona interna que estaba en vicio. Estaba yo de fiesta y yo conocía a una persona que estaba trabajando en vicio, que tenía un buen puesto en vicio. Me dijo, coño tío, si yo te conozco tal, conozco el podcast tal, no sé cuántos. Y me dice, bueno, ¿y qué empresa está detrás de eso? Y yo dije, ninguna. O sea, somos yo y Álvaro, mi colega. Y me dice, no te creo, no te creo. Y nos empezaron a preguntar, pues porque ellos también tienen su proyecto de los podcast y demás. Y hablamos muchas cosas y decía, tío, me sorprende el que solo lo tienen montado los otros dos. Y digo, a ver, da la casualidad de, y ahora entramos con a qué nos dedicamos cada uno, que yo soy director creativo de empresas y proyectos, que soy fotógrafo, soy videógrafo, llevo en esto 10 años ya, llevo más años que el sol y quieras que no. Eso te da un conocimiento. Cuando he querido montar algo, sabía qué necesitaba, sabía hasta dónde podíamos llegar, que sí, que no. Claro. Cómo visualizaba yo el producto final, cuáles eran los procesos. Yo al podcast, o sea, al grupo de podcast no le he podido dar más por culo a los chicos con chavales. Los procesos. Procesos de hacer las cosas bien, de trabajar en equipo, de esto lo tenemos así en línea. Venga, tú te dedicas solo a esto y yo me dedico solo a esto y estas fases son así y esto tal. Soy un esquizofrénico. Pero me lo da la experiencia. Y este, en este caso, bueno, hablo tú, yo no lo tengo que votar por ti. Pues yo tengo una agencia de representación de influencers. Entonces, eso, pues mi curro nos dio como una posición, bueno, tanto yo como Esteban, que también tiene otra, curramos muy mano a mano siempre con perfiles, artistas y un montón de gente así más conocida. Entonces, de primeras, se grabaron siete episodios o así, o ocho, sin haber sacado nada. Y fue pues porque tuvimos acceso a poder hablar con gente que de normal, a lo mejor habrían dicho, ¿quién cojones sois? Porque no tenéis nada sacado, nada grabado, nada para enseñar. Y nos di pues esa posición de decir, oye, pues muy guay porque podemos invitar a gente ya conocida sin haber lanzado nada. Y eso fue pues por nuestros curros. Por un lado teníamos la parte del material, pues que se necesitaban trípodes, había trípodes, se necesitaban cámaras, ya teníamos las cámaras, se necesitaban unos focos, había focos. Entonces juntamos todo el material de todos, el conocimiento de todos para hacer un buen producto, crear bien la movida y nuestros contactos ahí ya no se los estaban ni míos, al final tú también has puesto, Rubén también, y se juntó todo para poder hacer esos primeros episodios sin haber sacado nada. Y que la, o sea, yo creo que lo que más nos ha jugado en favor al podcast a que vaya bien ha sido que se ha juntado la parte técnica y social, ambas muy desarrolladas por su cuenta. Entonces ya sabíamos que cuando llegábamos a un proyecto así, a pesar de que fuera una cosa que no habíamos hecho nunca, teníamos el conocimiento para poder desarrollarla desde cero y acelerar muchas fases que a lo mejor una persona que no ha hecho nada de esto nunca tiene que vivirlas una a una. Entonces a lo mejor en vez de empezar en un nivel uno, empezábamos en un nivel diez. Entonces ya nos saltábamos toda esa primera fase de aprendizaje y esa primera fase de ir arrancando y demás. Por eso buena parte de ese rodaje inicial ya nos la saltamos. Y saltamos con, o sea, la realidad es que nuestra intención para salir con el podcast fue salir con la mayor calidad posible y con el producto más desarrollado posible. Porque lo que queríamos era el impacto de estos dos no son nadie, no los conoce nadie, a pesar de que en nuestros ámbitos estemos bien colocados y demás y estemos bien valorados. Pero públicamente no somos nadie conocido, no somos un influencer que viene y monta su podcast y redirige su audiencia. No le sonamos a nadie, pero el producto es muy bueno y está muy desarrollado. Entonces de ahí que la gente se piense que hay una marca detrás, que hay una empresa detrás poniendo pasta y demás. La realidad es que la pasta que se ha tenido que poner para pocas la hemos puesto este señor de aquí y yo. Y ya está. Pero sí, a esa pregunta no hay nadie detrás, no hay una mano negra, no somos... no lo financia el PSOE, no es nada raro. Si algún partido político quiere meter un par de millones de euros en este proyecto a nuestro bolsillo, nos da igual qué partido sea. No, no nos da igual. No nos lo da. Obviamente no va a tener ningún partido político. No nos lo da. Eso nunca hemos hablado de política en España. A lo mejor es el día de empezar. ¿Te imaginas? Te imaginas. La gente vinculándonos al Partido Verde por el podcast verde. ¿Y de coña? A Pacma dices, ¿no? A Pacma, eso es el bueno. Claro, justo. A Pacma. Qué buen videojuego. Bueno, y una vez hemos puesto un contexto de todo y yo creo que hemos hecho un buen recap, ¿no? Esteban, ¿te parece un buen recap de lo que hemos hecho? Ok. ¿Sí? Ya dejamos de dar de coñazo con nosotros mismos. Bueno, vamos a seguir dándolo, pero con anécdotas. Pero ahora vamos a contar anécdotas porque al final las grabaciones, antes hemos dicho, ¿no? Es que hacer un podcast, lo menos importante es hacer el podcast. Ay, que me pico la cara. Que parece una tontería, pero es una realidad. O sea, siempre hay problemas inmovidas que dices... Vamos a ver. ¿Qué pasa, no? Entonces, bueno, empezamos, contamos... Bueno, ¿cómo quieres empezar? No sé, cuenta tú una. La primera. Tenemos muchas. Bueno, cogemos la primera del tiempo, ¿no? Venga, va. Bueno, nosotros, gracias a Dios, todo esto lo empezó un conocido nuestro que nos conoció al principio al empezar a subir las entrevistas, que es Tony de Sony, que ya no trabaja en Sony. Tony de Sony, pero para nosotros era todavía Tony de Sony Music. Tony de Sony, respeto eterno a Tony de Sony. Entonces, nos empezaron a llamar discográficas para grabar con artistas por las partes de promo y todo el igual. Pues, estábamos en Warner. Y claro, cuando fuimos a Warner la primera vez, era súper tarde. Con Carlos. También se ha dado a Carlos que Carlos ha confiado mucho en nosotros, que es el de Warner. Es el Tony de Sony, pues Carlos de Warner. Sí. De hecho, Carlos de Warner, no sé si sabrá esta historia. Pero bueno. Lo sentimos de antemano. Lo sentimos de antemano. Bueno, de antemano ya no. De antemano al ver la... A posteriori. Claro. Entonces, pues fuimos a Warner y claro, cuando nos dejan un espacio, nos dejan todo el material de una silla, unas mesas y tal. Entonces, claro, Rubén, que al final se encarga de toda la parte de producción de oye, que todo quede bonito, colocar las cosas y tal, no encontraba una mesa que le gustase. En todas las putas oficinas de Warner eran las ocho y media de la noche. No había ni Dios que... No, esa era por la mañana. Era por la mañana. Era de rodaje de mañana. No, fue tarde. Porque la siguiente fue la de mañana cuando nos echaron la bronca por haber roto la mesa. ¿Sí? Sí. Pero no era tan tarde. Era tarde. Bueno, era tarde. No sé qué puto... Era de noche, pero espera que era invierno. Pero bueno, era tarde. Entonces, ¿qué pasa? Que no había tanta gente responsable de Sony. O sea, de Sony. De Warner. De Warner, perdón. Dentro de Warner. Y nos dijeron, pues vosotros coged lo que necesitéis y os hemos dejado una silla en el mes. Nos dio el permiso una persona que al parecer no mandaba tanto un Warner como para... No, es que no era de Warner. Porque llegamos a una chica que trabajaba en otra empresa que se encargaba de estar con los artistas y claro, yo fui a la chica y le dije, oye, ¿podemos coger lo que queramos? Y le dijo, sí, sí, del tirón. Y entonces claro, nos ves a este, a Esteban, a Rubén y a mí en el ascensor de Warner subiendo planta a planta por donde nos salían los cojones. Sí, ya está, no sé cuánto. Diciendo, ah, mira, esta ya nos mola, esta ya nos mola, tal. Y claro, como era tarde, tampoco había tanta gente, pues llega Rubén y dice, tiene que ser la mesa de arriba, una mesa gris de puta madre. Una mesa de piedra que pesaba como un puto, pero es que era un camión lo que pesaba esa puta mesa. 500 kilos pesaba. Una locura. No, 500 kilos, esa no era la cifra. Ah, esos eran los euros. Rompimos una mesa de 500 euros. Sí, porque era hormigón, era hormigón, era hormigón. Entonces bueno, claro, llegó Rubén y dijo, cógeme esta mesa. Y entonces claro, subimos tú y yo al principio, creo, la fuimos a morir. Sí, eran 120 kilos o 100 kilos la pesa, eso es fácil. Más, más, más. Si no pudimos entre tres, cabrón. Si no la pudimos levantar. No, sí podíamos con ella. El problema está en que estaba mojada porque había llovido en invierno. Entonces, al estar mojada, ¿qué ocurre? A ver, la azotea de Werner no es como muy grande en algunas partes. Es muy estrecha, sobre todo para meter una mesa de ese puto tamaño, porque era gigantesca. Entonces era a la hora de pasarla por la puerta para meterla al ascensor, se nos empezó a escurrir. Se nos empezó a escurrir, se nos empezó a escurrir. Se le empezó a escurrir a Rubén. Yo no quiero apuntar. No, claro. De hecho, a Rubén le dijimos, esta mesa no la podemos bajar, brother. Pesa mucho, tal, no sé qué. Y claro, de repente, cuando ya Mora y yo nos giramos para abrir la puerta y ver cómo hacerla pasar, Rubén, sin querer, obviamente, de repente vemos que la está bajando hacia el suelo, se le escurre y pega una pedazo de hostia en el suelo de la azotea. Templo todo el suelo. Templo todo el suelo. Eso fue una hostia del carajo. Y claro, cuando de repente miramos la mesa, tiene rollo partida un trozo de un lateral de la mesa. Claro, porque era de piedra del hormigón. Partió un trozo y dijimos, la hostia puta, esta mesa que hacemos, tal. Y dijimos, mira, la levantamos, la llevamos donde estaba, ponemos el trozo encima y aquí no ha pasado nada. Nos piramos para abajo, cogemos otra mesa, otras sillas, lo apañamos en el sed, de puta madre. Se queda ahí. Día siguiente, llego, llegó la chica que estaba ahí atendiendo a la gente y digo, oye, venimos a recoger. Y dijo, vale, ¿habéis roto una mesa arriba? Y yo, no. Y empezamos ya a paniquear y al final hubo que confesar. Se confesó después. Dijimos que no al principio porque dio un poco de palo, en plan de, la hemos liado que flipas y dijo la chica, pero seguro que no. Es que era la primera grabación que habíamos hecho en Warner, ¿no? Era la primera. La primera. Y nada, se lo dijimos. Mi primerito día y ya la estoy liando. Se lo dijimos, nada, dijimos que habíamos partido en la mesa y dijo a la chica, bueno, tener cuidado porque eso os puede haber caído encima, no pasa nada, tal, pero bueno, hay que mirar bien estas cosas, tal. Y claro, dijimos, oye, pero es que hemos pedido permiso. Y nos dijo, ya, pero es que esa persona no es de Warner. Porque claro, nosotros avisamos. Nosotros así, apuntando con el dedo. Porque nosotros cuando rompimos la mesa le dijimos a la chica, oye, hemos roto la mesa arriba, porque eso sí se lo dijimos, dimos la cara. Y la chica dijo, ah, no hay ningún problema. Claro, si no es ni de Warner, les da la polla. De ahí ya respiramos hondo hasta que ya no vinieron a pedir. Efectivamente. Una buena anécdota. Primer primerito día en Warner, romper una mesa de 500 euros, bastante bien. Lo siento. Y luego, unido a lo de romper la mesa, nosotros grabamos con Jake Wheeler en un hotel absolutamente carísimo, en una suite que valía 2.000 pavos la noche, o 3.000 pavos la noche, muy caro. Que nos iban a poner en una que valía casi 10.000 pavos la noche. Una barbaridad. O sea, porque no estaba. O sea, era una suite que nos iban a poner, que era una suite villa o no sé qué coño habían dicho. Bueno, que tenía que ser como un piso entero, porque no entiendo yo cómo sería esa suite. Pero un piso entero del piso, o sea, de lo que es el piso del edificio, porque era una locura. Y nos dijo, no, es que ha venido, nos llegó un empresario ruso, o un oligarca ruso, o no sé qué coño, y no podemos, no podemos darnos esa. Y nosotros, ah, qué pena. Pues no, no, no. Joda, vamos. Fíjate, qué pena. Que había que grabar en la de 3.000 euros. Insana. O sea, la habitación era una locura. Claro, y qué pasó, que veníamos un par de semanas antes de romper la mesa de hormigón, y cuando subimos, claro, era una suite con todo, todo era carísimo en esa suite. Eso es real. Eso es una... Mesa de mármol pulida. O sea, había que tener mucho cuidado montando y había relativo poco espacio para movernos tanta gente. Era una locura. Entonces, claro, había una chica responsable del hotel que estaba mirándonos con unos ojitos de cordero y súper raya, en plan de, cuidado al mover eso, no, cuidado al mover eso otro, no, pero tened cuidado, no rayéis eso, no, es que esa mesa tal... Álvaro, para tranquilizarla, para tranquilizarla no se le ocurre nada más que la brillante idea de decir, jaja, no pasa nada, la semana pasada rompimos una mesa en Warner Music. O sea, la mirada que yo le he hecho a Álvaro en ese momento de decirle, no, ni siquiera está Jay Willer en la habitación, o sea, ahora mismo podrían echarnos de aquí y quedarnos sin podcast. Y además yo estaba pasando con una cosa cargada de la habitación a su lado, no, si hace poco rompimos una cosa, no te preocupes, y esto es en plan de, pero tú eres imbécil, ¿o qué? O sea, no había otro momento para decirlo. Bueno, pero fue gracioso. Y... Para mí no, para mí no lo fue, o sea, yo en ese momento te habría cogido del pescozo y te habría estrangulado delante de ella diciéndole, no pasa nada, no, no te preocupes, pero mi amigo está borracho, se droga, consume drogas, consume drogas, mi amigo. Fue increíble. No, fue terrible. Bueno. Y, bueno, ¿qué quieres contar? Encachamos con Jay Willer, ¿no? Yo creo. Ah, ¿quieres contar la de Jay Willer? Ah, bueno, mi frase. Tu frase y luego la otra movida de lo de las llaves. Puedes que te coge las llaves, ahora no sé si llamo. Bueno, antes, lo de las llaves que ocurrió antes, coge... Ah, voy a coger las llaves si quieres. Sí, voy a coger la mentora. Coge las llaves. Resulta que llegamos a la entrevista de Jay Willer, ¿vale? Y, o sea, entrevistón, la verdad. Era nuestra segunda o tercera entrevista así gorda, gorda. Decir, hostias, esto ya es tema serio. Y yo recuerdo que estábamos muy nerviosos, además. O sea, a mí me hacía mucha ilusión. Y a estas también. Y el caso es que llegamos, tal, se presentan todo el equipo encantador, un montón de peñas, claro. O sea, era Jay Willer y siete personas más. O sea, una puta barbaridad. Pues Álvaro llega al set y pone las llaves en una de las mesas del set. Bueno, no del set, sino de la zona en la que estaba toda la parte de realización. Que estas son las llaves de mi coche. Bueno, en verdad, ¿cómo lo he enseñado ahí? Es que hay que meter el zoom, ¿no? Lo he enseñado a esta cámara, que es la tuya. Y se puede meter zoom. No, sí. Estas son las llaves de mi coche, ¿vale? Son las llaves de mi coche. Entonces, yo las dejo, de repente, así, en medio del set. O sea, no encima de la mesa donde grabamos, sino donde estaba realizando Esteban. Entonces, claro, yo en las llaves tengo un llavero Spearman que me regaló Esteban. Pues igual, que es una gilipolleta de nuestro grupo. Y un plug-in al mini, ¿vale? No sé si se verá. Bueno, tengo un plug-in al mini. Es una broma que tengo con otro colega. La manager de Jay Willer coge las llaves y empiezan a reírse todos pasándose las llaves de mano en mano de Álvaro y empiezan a preguntar, ¿y esto de quién es? Y todo el equipo de Jay Willer diciendo, esto es un plug-in al, ¿sabes? En plan de... ¿A dónde coño hemos venido? O sea, yo pienso que llevo a mi artista, un artista top, top mundial. Que luego se va a los 40 principales, ¿sabes? Y que va a llenar un withing a la tarde, ¿sabes? Pero me pienso que me lo estoy llevando a una entrevista y me reciben con un mini plug-in al en unas llaves. Que yo... Tuvieron mucho valor de tocarlo, ¿eh? También te digo, yo no lo habría tocado. A ver, que eso no se ha usado, cabrón. Bueno, pero yo no sé si llevas tú las llaves de tu coche colgaditas en el culo. Ahí no me las van a quitar. Ahí no te las van a quitar. Y luego ya, para terminar, de Jay Willer, la anécdota de Jay Willer, lo mal que lo pasé, o sea, yo creo que el momento más tierra trágame que he tenido en el podcast ha sido cuando le dije a Jay Willer de que ojalá no lo matara un fan. No le dije literalmente eso, pero claro, estábamos hablando, nos acababa de contar que llegaban los fans y le empezaban a cantar y le ponían incómodo y tal, porque claro, a veces llega y no canta bien la persona que te canta. Entonces, se quedaba así como pillado, tal, no sé cuánto. Y, de hecho, el tema estaba pasando ya. Yo solo tenía que dejar correr el tema, no tenía que decir nada más. Pero a veces me puede, me puede, me pierde la boca. Entonces, ¿qué cogí yo? ¿Qué se le ocurrió a Brillante Mora en ese momento? Decir, bueno, mejor que siga así, porque preferimos que sigas siendo Jay Willer y no que seas John Lennon. John, o sea, yo os juro por Dios, a mí el chiste me hace gracia, porque me hace mucha gracia, esa es la realidad, pero creo que hay momentos y creo que ese específicamente no era el momento. Yo solo vi, o sea, en ese segundo en el que lo digo, yo solo vi a todo el equipo de Jay Willer hacer así, llevarse la mano a la cabeza y viendo qué barbaridad, acaba de soltar. Jay Willer, no sé ni cómo salió del paso, yo creo que se medio rió y fue otra cosa. Vamos a lo siguiente, claro. Pero es que el único que se rió en esa habitación. Además de mi risa nerviosa de qué cojones acabo de decir, era el seguridad personal de Jay Willer, que entró a la habitación solo para reírse e irse. Que dije, menos mal, porque este señor me pega así una hostia y suena como se desmonta un lego. Es que ojo, el seguridad de Jay Willer, esa peña, yo entiendo que los reggaetoneros van con, o sea, la gente con dinero va con seguridad. O sea, pero el pedazo de armario que iba con Jay Willer no tenía nombre, o sea, era como estas dos meses juntas. No, no, era ver a Hagrid entrar a la casa de los hobbits. O sea, era, entró casi que encorvándose por la puerta, ¿sabes? O sea, el tío era enorme. Era súper grande. Y nada, pues luego, muy majete, ¿eh? Era el que más se reía, desde luego. Sí, bueno, es que la había que echarle a ti tú. Sí. Pero bueno, ojalá me hubiese tragado la tierra, la verdad. Ahora, desde ese momento, todos esos chistes que pasan por mi cabeza, muchas veces que podéis verme en un podcast que digo, mejor me callo o mejor vamos a seguir, son esos momentos que evito, porque luego me arrepiento. Que no sé si luego a la gente le hará la gracia. Yo espero que sí, que a nadie le sienta mal, pero en fin. De hecho, eso se censuró, ¿no? No, sale en el podcast. ¿No? Sale en el podcast. De hecho, yo creo que sale hasta en un reel. Es que hay muchas cosas que censuramos que no decimos nada, ¿verdad? O sea, que de repente, pip. Ah, ¿se mete un corte? A ver. Por eso no hacemos directos, porque... Claro, porque la cagamos. Porque nos beneficia. ¿Contámosla del accidente? Venga. ¿O cuál quieres contar? Sí, vale, sí. Así llevamos un poco. Vale. El accidente de Uber. Bueno. Sí. O sea, cuando a veces grabamos, o sea, yo por norma general soy una persona que llega un poco tarde a los sitios. Pero este día en concreto, cuando tú grabas en el set, todavía tienes algo de margen para poder retrasar un poco, tal. Pero cuando vas a grabar fuera, al final te están dejando un espacio, tienes que acabar una hora, tienes que montar, que llegue el invitado, que esté todo montado, grabar, irse a su puta casa a desmontar. Es un Cristo. De repente un día íbamos a grabar con Ana Guerra. Bueno, grabamos con Ana Guerra. Sí, sí, grabamos. Era en el hotel de Warner, en el centro, que es un hotelazo. O sea, el sitio estaba súper chulo y demás. Pues claro, yo acababa de venir de trabajar de Dubai al día anterior. Y teníais que venir aquí a casa. Y yo estaba reventado, que yo recuerdo levantarme por la mañana súper jodido y decir, tío, 8 de la mañana, revento. O sea, vale, va a sonar así, pero es que había llegado del vuelo de Dubai a las 12 de la noche y me había dormido casi que a las 3. O sea, estaba muy jodido, muy jodido. Entonces, yo cojo un Uber por la mañana, prontito. Claro, porque teníais que venir primero a esta casa a desmontar todo el set, meterlo en los coches y llevárnoslo al hotel de Madrid. Claro, entonces yo tenía que venir primero para la casa de los chicos, la casa de los chicos, veníamos aquí, desmontábamos y luego íbamos al hotel de Warner. A Madrid centro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cojo un Uber de mi casa a la casa de los chicos para salir todos juntos. Bueno, mi perspectiva en todo esto fue que yo me levanto súper pronto también, empiezo habiendo dormido una puta mierda y yo viendo el WhatsApp digo, y estos, no, que Mora no ha llegado todavía, que no aparece, que no sé qué. Y yo, pues nada, chavales, aquí pasando horas y horas, y yo diciendo, que no vamos a llegar al puto set. Y realmente, o sea, no nos retrasó tanto el accidente de por sí, sino que yo creo que fue un poco todo, en plan, yo creo que fue un poco todo, el shock y todo. Yo cojo el Uber y nada, me monto y yo me duermo, porque yo en los coches, o sea, yo soy un talento que tengo, si piso un coche me duermo, o sea, me duermo. Es que es mayor a mis fuerzas, es mecerme, o sea, me duermo, caigo redondo. Total, que estamos yendo y era nada, o sea, era un trayecto de 12 minutos, no era nada. Pues como unos 7 minutos, 6 minutos de estar dentro del Uber, de repente abro los ojos, mi conductor de Uber se queda dormido. O sea, yo abro los ojos y mi conductor de Uber está dormido, dormido. Damos de lateral con el coche en el quitamiedos, pega un volantazo hacia adentro, bueno, un cristo, ¿vale? Pero un cristo de accidente que yo me hago daño en ese movimiento brusco del coche, porque del movimiento del cinturón, del primer golpe, de no sé qué, me hago daño, pero la realidad es que el accidente no es tan grave como para parar y hacer un atestado, porque el coche puede seguir hablando. Entonces, mi conductor de Uber sigue llevándome, ¿vale? Voy a no hablar de la conversación que tengo yo con el conductor del Uber por privacidad y demás y por tal, ¿vale? Porque aún se sigue, o sea, estoy de temas seguros y todo el rollo, no voy a dar más detalles de la movida, pero me deja en casa de estos yo en absoluto estado de shock, de decir, nos hemos podido pegar una hostia con el coche aún más gorda. Yo me había hecho daño en las costillas, me había hecho daño en el cuello, en la te tiraste toda la mañana diciendo, me duele más las costillas, chavales. Claro. Y cogiendo una caja, llevándola en sed, me duele las costillas. Yo llego a casa de estos y le digo, chavales, acabo de tener un accidente. En plan, Esteban lo puede decir, yo llegué y lo dije como sin hacerle mucho énfasis, pero porque yo estaba un poco en shock, porque de verdad que me asusté. O sea, yo lo primero que había abierto los ojos era un accidente de tráfico, de decir, me puedo matar ahora mismo. Ahora me río, pero ni puta gracia. No, claro, obviamente no pasa nada. Y claro, el primer latigazo cervical, luego el tirón del cinturón, luego, o sea, fue bastante brusco el tema. Y me tiré todo el día con dolores de cuello, tal, con dolores de costillas. Claro, llegamos a montar, yo cargando las cosas y efectivamente yo iba todo el rato diciendo, chico, me duele un poco las costillas, tal, me duele un poco el cuello, no sé qué. Es que tal, claro, Álvaro ni siquiera sabía tan enfáticamente. No, yo no sabía nada, o sea, porque tú llegaste a casa de estos y yo diciendo, aquí no aparece nadie. Claro, yo como si nada, pero yo aún procesando la movilidad, yo en mi mente ni pasó el no voy a grabar, me voy al hospital, no, yo no iba a ir al hospital, no iba a ir al hospital, o sea, es que soy un negado, o sea, era como, no había tenido un accidente de tráfico nunca, afortunadamente, entonces tampoco era como, ¿qué hago yo ahora? ¿Sabes? En plan, no, tampoco me siento como tan tal, o sea, me siento así, pero bueno, terminado. Grabamos a una guerra, todo el episodio yo lo hago accidentado, o sea, lo hago con dolor de costillas y dolor de cuello, el episodio entero, no hasta que hagamos el episodio entero, bueno, claro, más montar y desmontar, que es cargar peso a punta pala, y ya me acuerdo de llevar la última caja coche de estos y decir, chicos, creo que me voy al hospital, me estoy sintiendo un poco mal, me estoy encontrando un poco feo, la verdad, no me voy a mentir, sencillamente, latigazo cervical y fisura de la costilla. Es que yo, de verdad, este chaval se inventa unas cosas para llegar tarde, tío. Y yo te juro que me veía, o sea, yo me veía en narrador omnisciente, en la sala de urgencia. ¿Te van a pagar por el haciende? Sí, me van a pagar. ¿Sabes cuánto? No se puede decir. O sea, me tienen que pagar, y sé cuánto me tienen que pagar, pero prefiero no decirlo porque están en la reclamación. Cuando me lo paguen, no digo. ¿Puedo decir una cifra y tú dices más o menos? No, porque mi abogado no me va a dejar, no me va a dejar. No, pero yo digo una cifra, rollo, 3.000 y tú, más o menos. A ver, vale, pero no la tires súper alta ni apretada, que tú más o menos sabes cuánto puede ser. No, es que no me acuerdo. Bueno, más o menos puedes saberlo. 2.000. Va a ser más, pero... Yo por eso me... Escucha, vamos a pillar uno ahora, amigo. Pero sí, mucho susto, por favor, si sois conductores de Uber, yo entiendo que tenéis que tener mejores condiciones y ojalá las tengáis, pero, joder, hostia, se me durmió el conductor de Uber, no se pasa divertido, la verdad. No se pasa nada divertido, nada. Pero eso, nada, yo me veía en narrador omnisciente en la sala de urgencias diciendo yo esta mañana estaba grabando con Ana Guerra y ahora estoy aquí en la sala de urgencias esperando a que me den para hacerme una radiografía y tengo la costilla fisurada y estoy aquí hecho un guiñapo que solo me quiero ir a mi casa a dormir. Pues nada, un mes y medio de baja, me tiré. Por la tontería. Todo por echarle un poquito de morro, ¿eh? Todo por... Escucha, y yo por ver a Ana Guerra me tanqueaba otro. Me voy con la costilla rota. Me tanqueaba otro. Ponte ahí que te voy a dar un palazo. Te voy a hacer una patada en el costado. ¿Qué más? Antes estábamos hablando y recordando una... O sea, nosotros, claro, a la hora en el set realizamos en directo, grabamos todo de golpe y tal. O sea, ¿qué pasa? Que esto es tecnología que funciona con electricidad, ¿vale? Les pongo este contexto básico sobre la vida humana. Sí, todo lo que ilumina y graba y capta aquí, en esta situación, tiene la manía de funcionar con electricidad. Claro, ¿qué pasa? Que aquí yo tenía un alargador que uno de los enchufes se había roto, lo del iPhone, entonces se había quedado... Regleta peligrosa cuanto menos, porque es que ¿cómo se oías teniendo eso en tu casa? Yo entendía que si eso tal, daba corto y a tomado por culo. Se te rompe el puto enchufe del iPhone y dejas una de las patillas metida dentro del enchufe. O sea, ¿cómo eres tan animal? Y es el que usaba, ¿eh? No, no, claro que era el que usabas. Y si lo sois, lo tengo claro. Pero bueno, yo dije, bueno, con eso tira, sin problema. Para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que usábamos ese alargador. ¿Qué pasa? Que había uno de los enchufes que no se podía usar porque estaba una patilla metida dentro. Pero nadie había tocado eso nunca. O sea, entonces, de repente, en uno de los podcasts estamos grabando con Mosto. Mosto en un momento súper sincero, hablando de toda la polémica que tuvo, todo súper intenso, algo que no había hablado nunca. Y de repente se agacha Rubén ahí a no se hacer el qué cojones en los enchufes. Y coge el pibe y hace, en el chufe, tuqui, toca y de repente en el set, fundido negro. Oscuridad. Además es que era de noche, de repente pasó a no verse nada aquí en el set. Oscuridad total y todos diciendo, ¿qué coño ha pasado? Y claro, sonó un plak que flipas, tanto de los plomos como de el chufe. Y Rubén, no sé qué acaba de pasar. Yo solo recuerdo ya que se encendiera la luz y ver a Rubén arrodillado en una esquina del set, mirando a la pared en plan de, ¿qué he hecho? Rubén se fue a la puerta y se sentó así en plan de, no me lo puedo creer porque nosotros dijimos, esto no se ha podido guardar. Se ha perdido. Se ha perdido porque no se ha dado el botón de pausa, no se ha grabado nada, pero como hacemos un backup en YouTube, salvamos las castañas. Porque nosotros dijimos, cuando se fue la luz dijimos, tú no me jodas, llevamos casi dos horas grabando. Era ya el final, se estaba encarando el final ya. Digo, vamos a tener que grabar otra vez toda esta movida. Eso es un cristo de la hostia porque otra vez hablar de lo mismo. Y otra vez cuadrar con mosto porque no íbamos a grabar ese día, otra vez cuadrar con mosto. Iba a ser muy difícil. Entonces, claro, ya llegó un punto que dijimos, súper jodido todo, ya me voy yo a los plomos, subo los plomos de la casa. Pues claro, no subían los plomos al principio porque eso se había enchufado, ¿no? Y tuvimos que apagarlos, quitarlos. Subían los plomos y bajaban otra vez. Y nosotros diciendo, 6 dólares del edificio entero, no sé qué. Y el Rubén, no, si es que he tocado aquí esto, entonces ya quitamos el enchufe. Claro. Y ya le encendemos la luz y el Rubén la puerta, así. Y la cosa es que... No me lo puedo creer, se ha borrado todo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Se sentía fatal el pibe y no sabíamos ni si se había borrado. Que a ver, en ese momento claro, nos preocupa el hecho de que se borre el podcast. Pero la realidad es que un momento después ya, cuando dejas de pensar en eso, dices, Rubén, ¿por qué tocas ahí? Te has podido quedar pegado. O sea, te ha podido pegar un calambrazo esto de quedarte en el sitio, pero súper muñeco. O sea, no, es que no... Y dices Rubén, no, yo es que había visto que había ahí una cosa metida, pues fui a sacarla. Y bueno, pues casi nos quedamos sin un podcast entero. Y sin Rubén. Y sin Rubén, claro. Que por suerte la tecnología funciona de puta madre y dio un corto en vez de electrocutarlo, claro. Eso podía haber pasado, claro. Sí, sí, sí. Pero, pero vamos, si no, podríamos haberle tenido al pil pil aquí, tío. Rubén dice, cae de repente ahí en el set. Rubén al pil pil. Ay, Dios mío. Venga, otra... Este no lo va, este es una mierda. Esta fue, esta no vale para nada. Bueno, puestos a hablar de problemas, el neón este aquí donde lo veis, el neón este da más problemas que su puta madre, porque está guapísimo, es de puta madre, nos salió súper barato, pero de primeras casi se nos quema la casa una vez. ¿Te acuerdas? Bueno, yo recuerdo empezar a oler plástico quemado, que digo, tú, huele a quemado, tú, huele a quemado. Y además me acuerdo que vosotros dices, que no, tío, que raya la tuya. Que es tu paranoia y no sé qué. Y yo, de verdad, que huele a quemado, coño, que me raya. Y yo, o sea, cuando huele una cosa quemado, creo que es natural, pero resulta que esta gente no tiene ese instinto, o no sé, debe ser que no tienen nariz, pero no, no, que no huele a quemado, raya la tuya, que no, tal. Yo me preocupo cuando huele algo a quemado. Entonces empecé a mirar, digo, ¿qué coño huele? Mira, me da por coger. No, y ahí lo dejaste, porque de repente pasaron más horas y ya empezó a oler a quemado mucho. Claro. Y tú, que esto huele a quemado, que flipa, chavales, que aquí huele a quemado. Y ya dije, yo me quedé con la mosqueta de la oreja y dije, pero bueno, a ver, yo qué sé, si me han hecho sentir así de subnormal, digo, pues ya no miro nada. Y si te quemas te dan por culo. Pero ya llegaba un momento en el que, digo, no, es que huele a quemado, de verdad. Y ya empecé a mirar y de repente veo el cable del león que iba conectado a un receptor para el mando y luego iba conectado al transformador. Pues este receptor del mando, que era de plástico de mierda. Se estaba quemando. Se estaba quemando, pero otro nivel, eh. O sea, negro, negro, plástico, o sea, el plástico ya deshecho, quemaba a toda hostia eso y olía, que echaba para atrás. Y dije yo, claro, te das cuenta de que aunque esto está apagado, sigue conectado a la corriente y esta mierda se te quema. En plan, se te quema la Kelly. Como, ¿qué cojones es esto? Y nada, pues casi nos quedamos sin Neón, sin Rubén, sin podcast de mosto, sin casa y zona de grabación, sin nada. Claro, y enganchando con eso del Neón, tuvimos a Follone una hora, casi prácticamente una hora esperando y que tuvimos que ir alargando todo, eso fue un Cristo porque somos imbéciles, esa es nuestra realidad. Fuimos a grabar con Juan Magan a un bar a Madrid y esto tiene un transformador que engancha al Neón y el Neón luce. Y un transformador como muy peculiar, o sea, no es un transformador. Un transformador que tiene este tamaño, el transformador y el cable, o sea, es un transformador que tampoco dice, bueno, pues yo no sé. No lo pierdes, o sea, eso no lo pierdes. Entonces, ¿qué pasa? Que dijimos, o sea, nos lo llevamos y cuando estábamos esa mañana montamos el set y cuando yo fui a enchufar el Neón digo, oye, chavales, ¿y el cable, el transformador? El transformador, el transformador, no está el transformador, no está el transformador. Nos hemos dejado el transformador en el bar aquel. Bueno, pues no aparece el bar y Follone en la autopista viniendo para acá. Y dijimos, hostia puta. Dos equipos. ¿Cómo solucionamos esto? Vamos a por un transformador. Hicimos dos equipos en dos coches, empezamos a recorrer todas las tiendas de tecnología que hay aquí en alrededores, que son unas cuantas para vivir a tomar por culo. Fuimos a Leroy Merlin, Media Marca, al Chino, al Brico de Pot. Fuimos a cinco o seis tiendas. A otra tienda local que había aquí. Seis tiendas fuimos en total, o por ahí. No hay nada. A buscar un transformador. No hay transformador, no hay transformador, no hay transformador. Nosotros me cago en la puta, no podemos grabar, porque si no, no podemos grabar, se nos desequilibra todo, no sé qué. Y como somos muy perfeccionistas con eso, era como si no, no grabamos. Es que si no, no podemos grabar. O sea, no podemos. Y claro, ¿estaba yo contigo o estaba con Esteban en Leroy? Con Esteban, ¿no? Yo lo iba con Rubén. Tú vas con Rubén. Y claro, llegamos allí y dijimos, a ver, la única solución que se nos ocurre, que no somos nada manitas, es empalmar este cable con algo que sea parecido. Pero claro, tenía el problema de que si nos pasábamos con el cable o enchufábamos algo que no era, petábamos el neón por el voltaje. Este manillo empezamos a abrir así cajas de lámparas en el Leroy Merlin y mirando el transformador y el cable, el transformador y el cable, así. Y eran todos gordos, no sé qué. Y dijimos, a ver, ¿cómo es el cable del neón? Y son dos cables muy finitos, muy pequeños. Y dijimos, el que haya parecido, lo cogemos y a tomar por culo. Nos llama Follone. Estamos a 10 minutos. Llamamos a Mora y a Rubén y dijimos, tú, ir para casa ya, lo recibís. Y nos dicen, no tenemos llaves del set. Y nosotros, no lo puedo creer. Lo recibís y os quedáis abajo esperando con Follone, aunque se haga falta. Estos vienen para casa, se quedan con Follone esperando. Y este día encontramos un cable que dijimos, vamos a probar. Y si no se puede y no se puede, pues... Mientras tanto, nosotros, o sea, Rubén y yo, andando de palica a Follone, que gracias a Yasteno y a Miki, que gracias a Dios son encantadores y súper bien. Pero claro, los teníamos fuera del set esperando abajo porque era como, pues no podemos entrar a mi set. Era rarísimo. Tampoco les habíamos contado bien bien lo que estaba pasando, pero les estábamos diciendo que teníamos problemas, que vieniesen más tarde, alargaron un poco la llegada, cristo. Entonces, claro, ya llegamos aquí y de casualidad yo tengo un pelacables. No sé por qué tengo un pelacables. No tiene de nada. O sea, el 90% de las cosas que le pidas a este cabrón no tiene de nada. Pero tengo un puto pelacables. Te tiene un pelacables. Y unas clemas de puta madre que dijimos, Rubén y yo, vamos a hacer esto. Cortamos el este, pelamos los dos cables, el Follone ahí mirando a ver qué cojones estábamos haciendo en el set. Empezamos a enganchar todo, súper cutre. Cogemos el enchufe, enchufamos y funciona el puto neón. Y a día de hoy, sí que se apaña el show ahí. No hemos ido por el transformador. Bueno, y me acuerdo del minidrama que hubo con el neón en el primer presencial, que llegamos al presencial, no hay mando. No hay mando, no hay mando, no hay mando. Claro, nosotros solo habíamos usado el neón con el mando. En plan, para nosotros era el neón y el mando. Entonces, sin el mando, no había neón. No hay neón, no hay neón. Nosotros diciendo, tenemos que hacer el presencial de verdad. Un presencial que nos ha valido un dineral. El primero, que nos había valido bastante dinero. No tanto como el segundo, pero bastante dinero. Y era como, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Yo me acuerdo tu cara diciendo, no me creo que no haya mando. Y yo, no hay mando. Y Rubén, ¿cómo que no hay mando? Yo te juro por Dios que yo mirando aplicaciones del móvil, de estas que puedes bajarte mandos universales y probando, a ver si alguna encendía. Ninguna, efectivamente. No funciona por si lo queréis probar. Y ya, se me ilumina bien la cabeza y digo, ¿qué es lo que hace que se encienda el neón con el mando un receptor? ¿Ese receptor dónde está conectado? Lo quitamos. En entremedio. Lo quito, lo enchufo. Yo te juro que cuando vea ese neón encenderse, digo... Es que haría una voltereta ahora mismo de no ser porque me quedaría muñeco aquí. O sea, Dios mío, qué rico. Este neón nos ha dado muchas teorías, pero sobre todo de gustos. O sea, cada vez que no funciona el neón es un cristo. Porque una de las cosas que tenéis que proteger, si queréis hacer un podcast, proteger vuestra imagen. Y lo que necesitáis para que sea vuestra imagen y proteger lo vuestro. Porque luego se os tiene que reconocer y tiene que ser vuestro producto. Entonces, yo sin esto no puedo grabar porque es que esto es lo que nos da imagen. Entonces, necesitamos esto o un similar. Estamos estudiando otras cosas. Pero eso, es complicado. Es complicado. Así que protegedlo mucho. Si os hace identificaros, protegedlo. Está bien. ¿Qué estás mirando? ¿Me estás rayando? No, es que estaba quitando algunas que... Que no te llaman. Que no me llaman. Bueno, la de los retrasos. Vamos a hablar de los retrasos de los invitados, si quieres. O no quiero echar los retrasos de los invitados. No, hombre. No hay que dejar mal a nadie. Bueno, sí que quiero hablar... No, pero no hablamos específicamente de nadie. Hablamos de que si tienes un podcast, tienes que tener mucho tiempo. ¿Vale? Mucho tiempo. Mucho tiempo. No sobre todo solo para ti. No sobre todo solo para desarrollar tu producto. Sino también para esperar. Este podcast ha esperado mucho. Muchísimo. Que no pasa nada. Nosotros encantados. Muchas horas. Pero muchas horas. Muchas horas de... Yo hay dos abandonos en concreto que me han tocado los cojones, ¿verdad? No digas quién es. No digas quién es. No voy a decir nombres, por supuesto. Una de un rapero que iba a venir aquí a casa y nos pegó la vacilada padre dos veces. Un rapero muy conocido que nos encanta, además. Muy conocido en España. Y que había sido un podcast guapísimo y nos tocó los cojones dos putas veces. Que nos habría encantado y nos dejaron tirados el mismo día dos putas veces. Esa ha sido la mayor vendida que nos han hecho. Sí. Bueno, no. Y la otra, que a mí me dolió personalmente. Un reggaetonero top a nivel mundial. Histórico. Pero top histórico. Histórico, histórico, histórico. Mi puto padre. O sea, un reggaetonero muy tocho. Histórico. Vamos para allá. Nos dicen, quedamos en el hotel de no sé dónde. Vamos para el hotel, al lado de Gran Vía. Aparcamos el coche en un puto parking. Sacamos... No, estuvimos a punto de sacar el material, pero no. Nos fuimos primero a la recepción y le decimos a la chica. Oye, vamos a grabar un podcast aquí y tal, no sé qué. Tiene que haber un espacio reservado. Y nos dijeron, sí, ahí al lado de recepción. El espacio en cuestión. El puto hall del hotel. Media mesa, medio sofá, medio tal y en todo el puto medio. No había enchufes, no había mesa prácticamente, no entrábamos los tres. O sea, era un cristo de la hostia. Y nosotros ya preguntando al equipo del artista, oye, ¿habéis pedido esto de verdad? Porque estamos en el hall, aquí no se puede grabar. Hay mazo peña entrando en el hotel y saliendo del hotel. O sea, no se va a escuchar una puta mierda con esos micros. Pero era en medio de, o sea, montar esta movida, la adaptación que tenemos en set exterior, en medio de zona de paso en un hall de un hotel. O sea, era como, ¿tú qué quieres? Que esté pasando aquí la gente haciendo el check-in aquí detrás de mí. Literalmente. O sea, es que era eso, literalmente. Entonces, claro, ya nos ponemos a ver cómo lo organizamos todo, no sé qué. Sacamos, ponemos los coches delante de la puerta para sacar las cosas. Un cristo de la hostia. Y claro, de repente nos dicen que, claro, que llega más tarde y que va a tener 15 minutos para grabar la entrevista. Y nosotros, el formato es mínimo una hora. O sea, menos de una hora es muy difícil hacer el formato. No, no, imposible. Entonces, claro, yo ya empecé. Tú, chavales, que lo hacemos perfectamente, lo hacemos de sobra, da tiempo, no sé qué. Porque a mí me hacía mucha ilusión. Y vosotros, tú, Álvaro, esto no da tiempo. Esto hay que cancelarlo. Y yo, que no, que da tiempo, por favor, que da tiempo. Y en la puta puerta de su puto hotel, que de repente llegamos y dicen, no, si el pibe no está. Digo, ¿qué pasa? Que los reguetones a la madrugan todos, ¿o qué? Estábamos ahí a las diez y media de la mañana. ¿Dónde se ha ido este pibe a las ocho de la mañana? Pues nada, que estaban en un atasco, que no iban a llegar, que es su puta madre. Y nos canceló la puta puerta. Y acabamos desayunando en un vips justo al lado. Álvaro, triste, con una cara de sepia insuperable, histórica. Que yo quería grabarlo. Me hacía mucha ilusión. Ahí también me he rentado a grabarlo, pero ¿qué hacemos? Si nos deja tirados en la puerta, no es problema suyo. Pero bueno, a veces estas cosas pasan cuando tienes un podcast. Me pone triste. Pero bueno. Pero bueno, tenemos que hacer un rey del tiempo. Y me hago un poco de pis. ¿Te importa que vaya a mear? ¿Me das un chance de dos minutos? No me a mear. Vale, a ver. He hecho una mini pausa para hacer pis. Vamos a enseñar una cosa. Bueno, Esteban, nuestro realizador, ama a Trueno por encima de todo. O sea, si te subes a su coche, está Trueno puesto en la puta radio. Muy pesado. Muy pesado. Muy pesado. Muy pesado. De hecho, yo le conseguí, hace un montón de tiempo en el Primavera Sound, le conseguí un saludo de Trueno. Vamos, le faltó llorarme a Esteban. Increíble. Increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que nos confirmaron con Sony, después de muchos meses hablando, Tony y Sony, ahí estás, nos confirmaron que íbamos a grabar con Trueno. Entonces nosotros dijimos, vamos a callárnoslo, a Esteban no le decimos nada y se lo contamos cuando aparezca Trueno en el set. Que al final, bueno, lo modificamos un poquito la sorpresa, pero bueno, era la idea, ¿no? Pero claro, dijimos, como no le avisemos un poco antes, a este chaval le da un puto infarto cuando en vez de venir... Lo matamos. ¿Quién dijimos? ¿Lola Índigo? No sé quién dijimos que iba a venir. Al mate o algo así, dijimos. Lola Índigo, dijimos que sabíamos que le iba a poder hacer ilusión, pero... No, y además Lola Índigo se nos medio propuso en un momento dado y tenía sentido. Porque además el problema está en que Esteban también ayuda a gestionar parte de los invitados y está un poco al loro de quién viene y quién deja de venir. Él sabe perfectamente si sí o si no, entonces tenía que ser algo que él no pudiese enterarse o que... Que le pudiera cuadrar. Sí. Entonces dijimos que iba a irlo en la Índigo, no sé qué, el pibe. Ah, joder, qué putada, porque tengo no sé qué, pero venga, lo hacemos, venga, va, lo cambio, no sé qué. Entonces tuvo que cambiar una movida y nosotros... Es que le va a hacer ilusión, o sea, es que eso es así. Y ahí conseguimos grabar con Trueno. Entonces, claro, ya Esteban cuando fuimos fue un poco por hacerle la sorpresa de todo el puto artista favorito. Aquí lo tienes delante, o sea, disfruta la experiencia y claro, fue ver literalmente a un fanboy extremo de 12 años delante de su puto ídolo porque de repente en Sony, cuando en las oficinas como lo tenían antes, había un... Bueno, a lo tienen así ahora, ¿no? No, no, pero lo cambiaron por la puerta esta. Por la puerta, eso. Bueno, tenían unas cortinas gigantescas, entonces, claro, de repente detrás de las cortinas se empieza a escuchar a Trueno y el Esteban empieza así, a temblar, como diciendo hostia, 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 que viene Trueno, hostia, tal, fue... Mágico, o sea, mágico. Lo voy a cagar encima. Entonces, claro, ya cuando entró a Trueno ya fue como... El pibe estaba... No sabía ni dónde meterse de la ilusión. Entonces, pues bueno, nos gustó mucho poder hacer eso. Y claro, tenemos esta foto en el set desde hace mucho tiempo, no porque todos seamos fans incondicionales de Trueno, que por supuesto es un puto máquina y nos pareció brutal, pero esta foto... La hizo Rubén. Esta foto la hizo Rubén hace mucho tiempo. O sea, Trueno se la puso de foto de perfil, no sé si de Spotify o de... Instagram o de las dos. Y de Instagram, ¿no? Y la tuvo durante mucho tiempo de foto de perfil y la imprimieron estos y firmó cuatro. ¿Sabéis qué pasa? Vamos a contar una cosa y vamos a quitar las máscaras. Ya sabías que iba a salir yo con esto, ¿no? Chavales, en este podcast no hay jerarquías, ¿vale? Pero la realidad es que, bueno, hay dos dueños objetivos de esto, ¿no? Que soy yo y el otro que está ahí sentado conmigo. A esta gente se les ocurre decir, vamos a imprimir fotos para que las firme Trueno y nos las quedamos. ¡Guau, sí, qué buena idea! A empezar. En mi cabeza, cero noticia. A mí no se me avisa de nada. Fenomenal. Yo llego al set, grabamos el podcast de puta madre y de repente veo que sacan cuatro fotos para que las firme Trueno. Digo, ¿ah, guay? Digo, vale, pues están, o sea, cuatro, ¿no? Digo, ¿para nosotros? Firma una, firma dos, firma tres, firma cuatro. Se va, Trueno. Y les pregunta a estos. Oye, qué guay lo de las fotos tal, que como mola tal, no lo sabía. Y decía, sí, y me dice Álvaro. Mira, me dio una gana de pegarle una puñalada en el mentón. Mira, coge y me dice, sí, es que, bueno, pues para Rubén, para Esteban y... Y para mí, y me había pedido John, que ahora es nuestro editor, en ese momento, no sé si está editando ya. No lo sé, creo que sí. Que me había pedido John para la barbería de su hermano, tal. Y me le quedo mirando y digo, ¿que la cuarta no es para mí, pedazo de hijo de puta? Me vendieron, pero otro nivel. O sea, tengo... O sea, el podcast es mío. O sea, me refiero, esta, por mucho que, ¿qué tal? Esto es mío, igual que es suyo. ¿Tú te puedes creer que yo esta foto, firmada por Trueno, no la tengo? No la tengo. Y que el día de mañana tengo que querer una igual y me tengo que hacer una puta fotocopia de... ¿Tú te puedes creer que... O sea, que a ver, soy fan de... O sea, no soy fan de Trueno, una locura. Me gusta, pero... O sea, me gusta mucho su música, pero no soy fan loco, pero, coño, es un detalle chulo, ¿no? Ya que te pones sin imprimir una fotito más, pues el resto del equipo no contó con el otro dueño. Pero, en compensación, te hice un coche de Batman... Tú para mí la polla, que ese coche lo tienes tú para mí. Que nada, se ha caído, pero lo voy a enseñar... No, ni compensación, ni pollas. Hice un coche de Batman... Eso no es en compensación. Se ha caído, pero en compensación hice un coche de Batman... No me vale. Que es un Godwill. No es compensación. Y pues eso, yo lo tengo aquí, que ya te digo, se ha caído a la parte de arriba y está firmada por Claudio... A mí se me ha caído a la parte de arriba, eso también, también. Es que pesan más, hay que ver cómo lo apañamos, ¿eh? Y pues firmada por Claudio Serrano, que puso Batman. Bats, que es como firma él. Sí, claro. Pero que no es compensación. O sea, me vendisteis en HD con trueno. O sea, pero otro nivel. Bueno. Esa es la calidad de colegas que tengo, esa es la realidad. O sea, son muy buenos para algunas cosas y de repente te salen con un feo histórico, pero otro nivel. O sea, yo me fui de ese día del set diciendo, no sé cómo sentirme, porque he grabado con trueno, me ha encantado la entrevista, pero mis colegas no se han acordado de mí y me han hecho un feo histórico. La verdad, así que nada, cuando vaya a la barbería del hermano de John, le quitaré el cuadro porque no le corresponde. Es mío antes que es suyo. A tomar por culo. Y ya está. Bueno, fue una difícil gestión. No, difícil no. Mala. También. Reconócelo, va a calar sobre cal. Bueno, sí, sí, yo reconozco que fue mala, pero no fue solo mío, mala. Vale, pues no me das la mierda del ventilador, porque el primer responsable eres tú, que eres el codueño de esto también. Bueno. Por culo. A llorar a Lourdes. Me tenéis hasta la polla. O sea, bueno, cuando vivimos con Juan Magán, chupitos de tequila al acabar la entrevista. Bueno, resulta que nos enteramos en la media de la entrevista con Juan Magán, que a Juan Magán le encanta el tequila. Pero otro nivel. O sea, luego que estuvimos hablando con él y demás, le encanta el tequila, otro puto nivel. Otro nivel, sí, sí. Loco. Sí, sí. Y sabe muchísimo de tequila, que es una cosa que digo... O sea, no he visto a alguien tan fan del tequila en mi vida. O sea, es el más fan del tequila que he conocido en mi vida. Ya te digo. Pues el pibe, claro, casualidad de la puta vida, que estábamos grabando en una coctelería, que nos habían cedido el espacio para grabar y demás. Vamos, lo podíamos haber hecho a propósito casi. Y tenían un tequila que decía, este me gusta. Y sacaban un tequila súper bueno, una puta locura de tequila. Que yo no identifico la diferencia, la verdad. No, a mí el tequila me sigue sabiendo a jodidos rayos. Putos rayos. A vomitar. A no ser que una marca de tequila quiera patrocinar el podcast, entonces ese va a ser el mejor tequila del mundo. Soy fan del tequila y volvemos a grabar un episodio únicamente con Juan Magán para que lo pruebe. Pero, claro, de repente acaba la entrevista, acaba la entrevista y empezamos... Buen rollo, ¿no? Al final cuando acabamos la entrevista siempre hay un rollo chulo y estamos hablando un rato con el invitado y demás. Y empezamos a hablar con él, con el tequila, para arriba y para abajo, para atrás, no sé cuánto. Y decíamos, oye, pero lo del chupito iba a ser. Y dice, claro, claro. Y dice, sí, sí, tráemelo. Bueno, claro, traen la botella de tequila, empiezan a traer vasos fríos. Y esto, digo, unos vasos, así. Que de chupito mis cojones. Que los empecé a echar yo. Y empecé a llenarlos, al corte todos los vasos. Y nada, o sea, chupitazos con Juan Magán, la verdad. Una buena experiencia. Es que este podcast nos está dando experiencias que jamás pensé que iba a vivir. Tengo el vídeo de los chupitos. A lo mejor se lo doy a John para que lo metan. Lo puedo meter, sí, sí. El surrealista, desde luego, el momento chupito. Sí, le acabamos de preguntar a Juan Magán que cuándo había mandado su última foto, polla. Y después nos tomamos un chupito con él. Sí. Heavy, ¿eh? O sea, esas cosas. Y puto. Y me la voy a llevar puesto. Y yo, sin el puesto del trono firmado. Bueno, porque es que cada uno tiene lo que se merece, ¿me entiendes? Bueno, también relacionado con tema fiesta y demás. Bueno, no fiesta, pero sí relacionado más o menos. Sí, pero sí. Acabamos en una fiesta en la casa de Abraham Mateo. Ya tiempo después de haber grabado la entrevista. Sí, fue muy guay, ¿eh? Casoplón. Esto. Casoplón. Tiene piscinita, piscinita jaquetona, ¿eh? O sea, vaya casoplón. Tiene mi colega Abraham Mateo. Que yo no me quejo de mi casa, pero es un culo azul a su lado. Bueno, se la merece. O sea... Ahí está. Eso es así. Aquí los rangos son los rangos. Pero... Sin duda alguna. Buena casa. O sea, acabamos viéndola por dentro y demás. Nos enseñó todo el rollo, porque era un poco rollo fiesta y demás. Y luego nos metimos dentro, nos la enseñó un poco. Estuvimos con él. ¿Quién fue de la fiesta? Bueno, no hace falta decir nombres, pero alguien llegó y dijo... ¿Qué hay en la nevera de Abraham Mateo? Y se fue a la nevera. A ver, estamos a la de la cocina. Es una nevera. Y abrió y dijo... Ah, un tupper con macarrones. Un tupper con macarrones. ¿Es normal? ¿Es una persona normal? Dijo... Dijo, tío, de verdad. O sea, menos mal que Abraham. Super buen rollo y un rollo con el de... Abraham es un amor de persona otro nivel. De colegueo con él otro nivel. O sea, nos estuvimos riendo. ¿De qué coño nos estuvimos riendo con él? Que estuvimos ahí un rato hablando en la cocina. No sé qué mierdas estábamos hablando. Estábamos hablando haciendo gilipollas. O sea, diciendo gilipollas. Y demás. Pero muy divertido. Y menuda puta que... Lo dije a Casillas, que nos hicimos una foto con él. No sé qué pasó, bueno. Ah, nos hicimos una foto y buscamos Iker Casillas en Google para coger la foto de Iker Casillas y pusimos el móvil también para hacer una foto a los cuatro. Una puta tontería, vamos. Pero muy gracioso. Y... Muy divertido. Y pues muy bien. La fiesta muy bien. La casa muy bien. Y el tío un puto encanto. Abraham Mateo, 10 de chaval. Gente tirándose en la piscina con ropa. En pleno puto invierno. ¿No te acuerdas? Que se empezó a tirar gente encima de los flotadores y demás. Bueno, es que yo me acuerdo. Se cayó uno. Es que esa fiesta fue... Madre mía, la peña iba más moco. Pero estaba guapísima. Y ahí hamburguesas a punta pala, lo que trajo hamburguesa a coico, no sé qué pollas. Podría repetirlo, en verdad. Joder. Estuvo guay. Me acuerdo... Me acuerdo... Estaba yo con el Alan así, guardándonos detrás, en plan de... No te aburrías, no te aburrías. No sabíamos cuándo vamos a volver a comer. Estuvo bien. Estuvo chulo. Experiencias. Estamos haciendo un buen repaso de todo esto, ¿eh? Ahora en la pausa de mirar lo he dicho en alto, ¿no? Oye, ¿qué cosas hemos tenido que pasar para que todo esto suceda? O sea, muy loco, ¿eh? Y yo cuando pensábamos en el episodio este de decir, vamos a reembrar cosas, decía un poco, a ver si tenemos anécdotas. Y digo, ¿tenemos tantas anécdotas? Joder, tenemos putas anécdotas. Joder, puta tontería. Hemos hecho muchas cosas. Sí, es cierto que tenemos muchas anécdotas también. Otras que a lo mejor no son tan divertidas. Y que son incluso un poco malas, porque las cosas como son también pasan cosas malas. Que discutimos, ¿eh? Que somos, o sea, es un equipo y encima trabajar con un amigo está muy bien y es muy fácil, pero a la vez es muy difícil. Porque en cuanto hay dos opiniones diferentes, con un amigo te metes de hostias directamente. Sí. Pero bueno. Llegas a las manos. No, y a veces que te desmotiva mucho, te rayas. Sobre todo también porque no... Joder, no pretendía bajar así el tono de la conversación. Pero sí es cierto que, por ejemplo, a mí una cosa que me rayaba mucho al principio era la percepción nuestra, sobre todo también en mi caso, preocupada por mí, porque cada uno se tiene que preocupar por su parcela, de mi cara afuera. Porque yo es cierto que siempre he tenido como buena capacidad para hablar y para decir gilipolleces y todo el rollo. Es verdad que gilipolleces dices un huevo, ¿eh? Un montón. El ratio por minuto lo tengo altísimo. Altísimo. El KDA lo tengo a tope. Y claro, ¿qué ocurre? Que a pesar de que me sentía cómodo y demás, me abrumaba un poco el hecho de que el podcast estuviese creciendo tan rápido, tanto en visitas como en seguidores como en tal, y no ser capaz de adaptarme como muy bien a la sensación de, hostia, cuánta gente nos está viendo. Me abrumaba un poco, en plan... Y yo en mi caso a lo mejor es con lo que peor lo he podido pasar, el tema de decir, hostia, no sé qué está pasando con esto, me descoloca un poco, porque al final mi objetivo ni el tuyo es vivir de las redes sociales, ni ser alguien público, ni nada más. Es que esto es nuestro hobby, o sea, nosotros esto lo hacemos por hobby puramente. Nosotros tenemos nuestro trabajo y el día de mañana esto se acabará y tú y yo seguiremos con nuestros curros. O no, o sea, no me ha quedado otra cosa, yo qué sé. Ya quieres que se acabe, ¿no? Sí, no aguanto más porque no me veáis los putos juegos. No, pero fíjate, con eso que has dicho, yo creo que el mejor consejo aplicable y cosa que yo he aprendido con el podcast, porque claro, al final, es como, joder, nuestros curros nos va bien, pero claro, trabajamos mucho de cara al público, de cara a marcas, de cara a influx, de cara a muchas cosas que nos rayaba un poco el decir, oye, a ver si esto nos va a afectar decir gilipolleces a nuestro trabajo. Y cuando conseguimos entender que, ya te digo, esto es un consejo para todo el mundo que suba cosas a redes sociales. Y es que a la gente le suda la polla tu vida. O sea, le suda, otro nivel. Es una cosa monstruosa. A nadie le gusta recibir comentarios negativos, a nadie le gusta que le critiquen, que le pongan mierdas, a nosotros nos han puesto mierdas, nos han dicho mierdas, pero que al final te das cuenta de que es algo mega efímero. O sea, a nadie le importa tu puta vida ni lo que digas en redes. Hemos dicho una cantidad, o sea, son muchas, 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 muchas horas hablando aquí delante de la peña, pero... No, y tenemos cagadas y, por supuesto... Obvio, y te confundes y hay cosas que siempre... Hay veces que hemos decidido cortar cosas por una conversación tan, tan, tan entre amigos. Muchas veces dices cosas que a lo mejor suenan raras o prefieres que no salgan, ¿no? O patinas, o patinas de verdad. Y te has calentado y has dicho una cosa y dices, hostia, no sé yo si esto está bien planteado en todo. Y ahí cuando nos dimos cuenta de que nuestra vida le suda la polla a la gente es cuando más feliz consigues ser porque de repente te empiezas a expresar de una manera, empiezas a estar más tranquilo con todo lo que hablas, con cómo haces las entrevistas, con cómo te sueltas porque al final... Es que sí, luego alguien... Cuando alguien nos ha parado por la calle y nos ha dicho algo, se quedan con lo positivo, se quedan con la gilipollez de turno, pero nadie te va a llegar y te va a decir no, es que dijiste esto y me toca la polla o tal... Te van a escribir un mensaje y decís una gilipollez, pero es como... Ya está, es que no es trascendente en la vida de nadie. Entonces, consejo, a nadie le importa lo que hagas y digas en redes sociales. Sí. Guárdatelo. Sí, que no. Y que al final, pues eso, nuestro rol, o sea, no es... vivir de las redes sociales ni nada. Nosotros lo hacemos por diversión y esto es nuestro hobby y simplemente lo seguiremos haciendo hasta que no nos haga felices o la gente lo deja de ver o lo que sea o la fase que sea, pero que eso, que no estamos... Es que aquí lo que queremos es crear un espacio seguro en el que poder hablar con gente de lo que le apetezca hablar y tener conversaciones genuinas y chulas y que eso, que a mí no me va la vida en esto, que yo el día de mañana, pues tengo mi trabajo, este tiene el suyo, yo no soy influencer, no pretendemos serlo y eso. Yo creo que a mí lo peor, que era por dónde iba yo, que era lo que estaba explicando, que no... pues no me acababa yo de ver en una faceta más pública, pero lo bueno es que la gente que nos ha parado siempre ha sido con mucho respeto y demás, siempre ha sido con mucha admiración, siempre les ha gustado mucho lo que hacemos, la gente que nos ha parado y nos ha dicho cosas. Entonces, todo positivo por ese lado y que gracias a Dios pues no somos ibaillanos, que no pueda salir a hacer la compra ni nada del estilo. es que no lo reconoce nadie. Somos un mindundi, o sea, somos un mindundi, pero donde los haya. Pero, así que a mí me ha abrumado un poco esa primera sensación de no verme en una faceta pública que no... que no. Yo estoy detrás de las cámaras, yo estoy... Bueno, y hablando de esta parte de oye, lo que no hemos querido que se exponga o no, quería que hablásemos de lo que pasó con Laura Medina, Laura Medina es una bruja, entonces, titular Mora lloró con el tarot de Laura Medina. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar, Mora? ¿Vas a llorar? Lloraste con... O sea, Laura Medina es bruja, vino, nos hizo el tarot y tal y nos lo hizo a... y se lo hizo a un montón de gente agradecidísimos con Laura. De hecho, no sé dónde está. No tienes el libro. ¿Se lo dejaste a Lorena para leer? ¿Se lo puede ser? No lo sé. Bueno, ha sacado un libro Laura Medina, está en algún lado del set, pero no sé dónde. Sí, no sé qué has hecho con él. Entonces, bueno, Laura nos hizo el tarot, nos tiró las cartas, nos dio las cartas y tal, y claro, aquí hay muchas opiniones con el tarot de oye, yo me lo creo, yo no me lo creo, yo vivo, yo no vivo. Yo sí que tengo claro que yo no es algo en lo que crea o deje de creer excesivamente, nunca he vivido nada raro, pero cuando alguien te echa las cartas y de repente vives alguna cosa que dices, la puta hostia, esto es raro, pues en el caso de Mora, ahora ya te engancha tú, pero Mora, pues tirándole las cartas en medio del podcast, grabando, ¿eh? Esto está grabado, lo que pasa que se censuró porque Mora lo decidió así. Sí, se censuró la información que daba, está el momento en el que yo me ponga a llorar, no se hizo reel ni nada, pero no sé si lo pondrá yo si hace un reel de esto, pero sí, yo rompo a llorar de repente en medio del podcast porque claro, yo estaba pasando por una época muy complicada con algunas cosas en mi vida las cuales, spoiler, soy una persona un poco reservada con determinadas cosas en mi vida personal también, o sea, esta gente de aquí son mis colegas y ninguno en la habitación sabía por lo que yo estaba pasando en ese momento con esa situación, entonces no me había parado ni a hablarlo con ellos, ni siquiera. Entonces, claro, cuando de repente Laura empieza a tirar cartas y empieza a hablar de cosas que ni siquiera yo había hablado con vosotros, que no había exteriorizado en ningún momento, que no tal, y que estaba viviendo en ese momento justo, o sea, justo estaba pasando por eso en ese momento, me abrumó tanto la situación, o sea, creo que ha sido la única vez en la que me he sentido, con esa y con Benjard, en la que me he sentido fuera de control de lo que estaba ocurriendo en el set. Ahora lo vamos a ver. Sí, ahora lo vamos a ver. Pero me sentí tan fuera de control de lo que se estaba diciendo y expresando que era como, me sentí muy abrumado, además del hecho de que yo lo estaba pasando muy mal con esa situación en ese momento y claro, creo que la reacción general de todos fue un poco de... Fue un poco de descolocarse, ¿no? Yo me he sido un poco descolocado porque dije, joder, ¿por qué llora este pibe? ¿Sabes? Porque claro, te estaba diciendo algo y yo le pongo esa llora y digo, no estoy entendiendo esta situación, porque claro, también estás grabando, entonces en ese momento tampoco quieres parar la situación, estaba en un ambiente muy creado para lo que estaba haciendo, Laura estaba tirando las cartas, o sea, fue un momento muy raro y yo dije, pero este pavo, ¿por qué llora? Y claro, cuando terminamos de grabar y explicas, oye, esto no quiero que salga, hay que censurar esto de lo que yo hablo justo para que no se sepa y tal y nos empiezas a contar, no nos contaste la movida en detalle sino que nos dijiste, pues eso, que era algo que nunca habías hablado con nosotros y ahí claro, nos quedamos todos un poco helados porque fue como, hostia, es que esta es una movida... La clavó mucho, o sea, es que el caso es que la clavó mucho y justo en el timing en el que la estaba clavando, o sea, yo no soy una persona, o sea, yo soy una persona creyente de este tipo de cosas si vivo cosas y las experimento y demás y digo, vale, hay algo raro en esto, o sea, yo hay cosas de lo paranormal que me creo por cosas que he vivido que para mí son, vale, es un paso más de no puedo explicarlo, o sea, es que por cojones tiene que haber algo raro aquí fuera de mi completo control y entendimiento, entonces, para mí esa situación con el tarot, a pesar de que la primera vez que nos hizo las, nos tiró las cartas, creo que clavó muchas cosas y demás, pero a la vez siempre tienes esa cosa de decir, bueno, puedes clavarlo más o menos asumiendo tal, o sea, no desconfiando de Laura, sino al final pues esa parte empírica de ti que quiere una prueba o que quiere agarrarse a algo más objetivo y tangible y con explicación sensata, pero, no que sea sensato el tarot, bueno, pero me entendéis, y entonces, esa primera vez sí es cierto que había cosas que no, que era como, joder, es un poco raro, pero esta segunda vez para mí en concreto, sobre todo porque lo estaba pasando en ese momento y porque era una cosa muy concreta que la dio muy en el grano, que lo dijo muy de una, o sea, sobre todo por lo incisiva que fue de decir, te está pasando esto, esto, esto y esto, y esto es lo que está viendo en tu vida ahora mismo, y decir, joder, la puta madre, o sea, es complicado que la claves tanto, también pasó con otra gente en el set que ese mismo día tiró las cartas a más gente del set y demás que no había hablado ni siquiera con ellos de forma previa, no sabía nada de su vida, o sea, de mi vida podía saber Laura, pero no podía saber de eso porque es que ni mis amigos cercanos, 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 siquiera sabían de esa situación de mí, pero luego gente que ni siquiera tenía contacto con ellos, pues eso, al final Laura si estuviese aquí te diría, no, es que no soy yo, son las cartas, son las cartas las que lo dicen, pero empezó a tirar las cartas y empezó a clavar muchas cosas que nosotros sabíamos de la vida de los demás y luego también que lo piensas y dices es que ese día nos echó las cartas a seis, siete personas que además le desgasta mucho pero claro, donde a mí es donde más me flipa es cuando dices no nos ha tirado un discurso genérico a cada uno sino que a cada uno nos fue diciendo cosas muy específicas de a ti te pasa esto con tus padres, a ti te pasa esto con una chica, a ti esto, estoy diciendo bastante genérico pero quiero decir que a cada uno hubo cosas muy incisivas pero que cada uno fue a temas que de verdad le estaban afectando a esa persona y es como ¿por qué le has dicho esto a este y no me lo has dicho a mí? porque a mí a lo mejor ese tema no me lo tocó a mí por ejemplo el amor no me tocó nada porque además estaba soltero me daba todo igual y yo a mi aire y súper tranquilo no me pongas esa cara que te acabo de ver y todo tranquilo pero no me lo dijo a mí pero a lo mejor se lo dijo a otra persona en el set y era como ¿por qué decide eso? obviamente pues las cartas pero que sorprendió bastante curioso no no a mí me ha es eso la única vez que me he sentido fuera de control o sea que no tenía el control de la situación fue esa vez y la vez con Ben Yard Ben Yard es un tío muy peculiar es muy buen tío pero es un tío muy peculiar las cosas como son y Ben Yard es un máquina hemos coincidido fuera del podcast no hemos hablado me encantas me pareces un tío muy genuino me pareces un tío de puta madre es un máquina eres muy peculiar en la realidad o sea que eso es bueno porque eres muy único esa es la única realidad primera interacción que tenemos con Ben Yard en el podcast entra al set pregunta ¿dónde está el baño? entra al baño para cambiarse porque quería ponerse ropita quería ponerse un channel y tal en concreto que lo habían dado cierra la puerta pasan tres segundos silencio porque además justo en ese momento estábamos todos en silencio un poco y estábamos terminando de montar y tal abre la puerta de nuevo del baño saca solo la cabeza y grita soy famoso cierra la puerta esa es nuestra primera interacción con Ben Yard ¿vale? voy a llamarle por el nombre artístico Ben Yard con Ben Yard es la primera interacción que tenemos entonces claro ya sabes que la entrevista va a ir durada de cojones va a ir rara va a ir dura de cojones y nuestra entrevista además está muy hecha para que te relajes y hablemos como colegas y nos echemos unas risas y tal pero claro Ben Yard tiene tan tan el personaje metido dentro porque al final es un tío peculiar fuera del personaje yo creo y lo poco que hemos compartido con él fuera del personaje sigue siendo un tío peculiar sí pero pero claro fue una entrevista que encararla fue difícil porque claro el pibe te plantea la entrevista de una manera que tú dices es que no sé por dónde cojones cogerte porque no sé por dónde me vas a salir no sé cuándo una historia me desarrolla te hago una pregunta me la estás respondiendo con mazo de texto pero la siguiente pregunta que te hago me dices sí y se la pela y se ha quedado ahí y es como brother pero dame un poco más de ti y se bebió tres o cuatro cervezas en nada y menos creo que ha sido la persona que más se ha bebido en menos tiempo sí fue muy loco o sea se las damos venía con una sed y de hecho vamos a hacer segunda parte en algún momento prometo que haremos segunda parte la cantidad de veces que hemos hablado contigo ven ya ven a la puta segunda parte mira no quiero encontrarte una vez más de fiesta y que me digas tenemos que hacer la entrevista ven de una puta vez vamos a venir y ya luego nos vamos de fiesta si quieres todos juntos joder coño que es que además no los hemos encontrado cuántas veces no nos hemos podido encontrar la entrevista varias y en festivales de verano ya verás joder pero muy buen tío pero bueno hablando de gente peculiar fue muy divertido hard fighter hard fighter ahí le ves y nosotros claro tenemos gente hard fighter de este pibe nos va a pegar una pedazo de hostia en algún momento de la entrevista como nos calentemos media nos va a dar una colleja le vamos a preguntar cuándo manda la foto para ya a hard fighter y nos va a pegar un guantado así de lo que no vamos a ver venir claro lo veíamos pues claro las historias que habíamos escuchado que pues nos lo imaginamos pues un tío como muy agresivo muy saltante un poco el proyecto que lleva él ahí tienes un tema que se llama ultra violencia me refiero la cosa va a funcionar así dijimos no va a quemar la puta casa eso sin duda si va a llegar aquí para darle la vuelta a una mesa se va a subir encima va a empezar a bailar mira hard fighter de las personas más buenas que he podido conocer en mi vida o sea no se mete en el set y te da un abrazo de milagro es una bañada o sea sorprende mucho porque claro encima lo ves y dices joder es que con esa cara de cabrón que tiene porque parece que me va a romper los putos dientes pasa un poco como con Denon que dices es que parece que me vas a soltar dos hostias y de repente son super amorosos mazo buena peña que luego ya ellos en su casa habrán dicho lo que hayan hecho y se han tenido problemas seguramente que a lo mejor no se han portado tan bien eso seguro no pasa nada pero algún fan habrán empujado desde el escenario porque llevar alguna prenda de ropa así un poco extraña no pasa nada pero sí que es cierto que coño como personas o sea si no les tocas los cojones y si eres una persona educada con ellos te van a devolver lo mismo pero el doble o sea porque son mega educados durante el caso de hard fighter que es el ejemplo pero bueno Denon también va un poco por ahí un poco no totalmente que son encantadores que son super educados que son super serviciales que les va bien todo que no ponen pegas que tal que esto sí fenomenal que no sé qué o sea yo me quedé yo salió hard fighter del estudio y dije que no están con hard fighter sí sí súper sorprendidos con la persona detrás de hard fighter pero no está con hard fighter sí sí fue una persona extremadamente agradable a mí me sorprendió un montón pero no le rascaría los huevos más de la cuenta no tampoco tampoco es súper agradable es extremadamente agradable pero no vaya a ser yo el que le ha llegado una mala broma de repente no vaya a ser yo que me suba con una sudadera que no corresponde a un concepto suyo no vaya a ser que de repente hipotéticamente si lo hiciese hipotéticamente me caería una hostia claro pero bueno también otra cosa que también fue un buen highlight que nosotros dijimos qué cojones acaba de pasar una de estas que estábamos en Warner grabamos con dólar es el Mouni otro máquina otro puto máquina el dólar o sea maquinón qué buen tío otro que daba ganas de abrazar pero es que se le ve que dan ganas de abrazar a eso se le ve de primeras pues de repente claro nos sentamos a grabar el dólar no sé qué y cuando nos damos cuenta está en el público Fernando Acosta en el público la silla de enfrente había tres sillas ahí de una chica que vino a ayudarnos a montar Fernando Acosta y no sé quién y un acompañante del dólar efectivamente y un acompañante del dólar y de repente Fernando Acosta y nosotros claro pero es que Fernando Acosta para nosotros aparece de la nada o sea de repente le vemos sentado delante de nosotros y decir pero qué hace Fernando Acosta aquí viendo el puto podcast se comió el podcast entero entero se comió el podcast Fernando Fernando crack luego no se lo tuvo que ver claro se lo mamó de hecho ahí hemos hecho una mala gestión porque yo ese día hablé con él y le dije oye vente un día al podcast no sé qué me dijo qué puta madre pero no lo hemos movido bueno pues si esto se hace reel Fernando este es tu sitio donde estoy yo sentado para la temporada 3 te puedes venir perfectamente podría estar guapo podría molar mucho joder molaría mucho pero además yo recuerdo que se estaba echando ahí risas estaba ahí escuchando el puto y decía está guapo la verdad estaba guapo luego le gustó bueno tampoco nos lo dijo sí yo le pregunté qué tal lo has visto y dice bien tío la verdad que me ha gustado lo dijo literal cojonudo yo me acuerdo cojonudo la resistencia de vosotros es tú a ver más anécdotas nos vamos quedando sin poco a poco a ver el narco podcast polémico el narco es peculiar la historia tampoco vamos a dar mucha información porque no se puede dar porque no se puede dar y no sé es complicado pero el narco ya estuvo en esta casa de forma con anterioridad a que grabamos el podcast claro nosotros hicimos una cosa en esta casa claro eso vale ahora hicimos aquí una cosa en la casa y bueno vino gente y estuvimos aquí y una de estas personas era el narco el ex narco pero nosotros no le conocimos como tal le conocimos como perico de los palotes este mismo vale pues perico de los palotes le conocemos tal me dedico a esto me dedico a tal no sé qué pues venga fenomenal y con el tiempo la persona con la que tenemos en común con esta persona con el ex narco en concreto nos dice vosotros sabéis a lo que se dedicaba este tío ya nos cuenta un poco no porque nos dijo primero y por qué no lleváis a un ex narco que conozco yo eso fue claro y nosotros pero a quien conoces tú que es un ex narco y digo si lo conocimos nosotros también está en tu casa y claro nosotros dijimos ¿quién? y ahora nos explicó y dijimos ¿este? y además otra vez persona súper dudada súper guay tal y siento que el tío muy corpulento y demás impone pero y dices a ver de nuevo no me voy a pasar pero como no no se me ocurriría no se me ocurriría pero pero claro dices pues no me lo no me lo esperaba la verdad y y nada y al final pues le conocimos antes de tiempo antes de saber que que aún es narco le conocimos eso como una persona que se dedicaba a otra cosa la gente también muchas veces como que se pregunta el no como traes a este y a esta tal no sé qué que por ejemplo la taratopractora que es un perfil raro que trajimos bueno pues la taratopractora fue literalmente estaba el hermano de Esteban en Madrid y no sé qué coño pasa que me llama y me dice oye por cierto me llamo Esteban creo oye tengo estoy con una chica que es talatopractora y yo dime más y me dice no que te parece la podcast y le dice dónde estás y me dijo aquí digo voy coge el coche me fui para allá directamente te llame tú la taratopractora no sé qué me dijiste de una de una me siento allí con ella y con todo y claro esa chica no es una figura pública entonces tienes que convencer a alguien que no es una figura pública de que haga clips que luego claro cuando esa persona salió una noticia en La Razón creo que fue hicieron una noticia de ese episodio no sé cuántas noticias ha salido de ese podcast salieron muchas sí pero cuando salió la primera y se lo contamos claro la charla sí que fue La Razón no sé quién fue sí estaba flipando porque era como ¿por qué pollas hay una noticia en el periódico con mi puta cara hablando de mi puto curro claro fue muy sorprendente pues claro hay veces que esas conexiones la cantidad de visitas y la cantidad de fue una bañada o sea yo flipaba o sea me acuerdo que subíamos un reel hostia de visitas hostia de visitas hostia de visitas no sé cuántas visitas tiene el podcast yo creo que 100.000 visitas o así que son bastante no tengo ni idea tiene que tener así el podcast desde luego de Spotify es el más escuchado es el más escuchado nuestro es el episodio más escuchado de la historia o sea fue muy interesante fue muy bueno por eso deberíamos traer más labores que no se conozcan tanto tío lo que pasa es que es lo que hablamos siempre es complicado hemos intentado que venga un policía hemos intentado que venga uno de la UME hemos intentado que venga un bombero que al final estas conexiones son muy humanas en plan nosotros no decimos venga vamos a buscar a tal y te pones en linkedin director de la UME voy a mandarle un mensajito para ver si viene a mi podcast de mierda pongo en linkedin narcotraficante claro y luego podcast que no hemos llegado a grabar porque eran muy peligrosos si ha habido un podcast no vamos a decir a que se dedicaba no vamos a decir no 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 porque no porque es complicado pero me sorprendieron un podcast un criminal en activo una persona que se veía en activo en activo de una cosa si os imagináis que crímenes podéis cometer que no sean asesinato vale que no sean asesinato de decir te estás metiendo en un jaleo gordo de putos cojones pero gordo de putos cojones el más gordo el más gordo de hecho si que planteamos bueno si en verdad si que podemos decir que era no pasa nada Esteban yo creo que da igual si bueno un ladrón de narcotraficantes ladrón de narcotraficantes en activo o sea no solo traficas con droga o mueves droga sino que además la que mueves se la estás jodiendo a otra persona que no sabemos el nivel de peligro lo que pasa que claro nosotros llegó un punto en el que dijimos lo hacemos de una esto es la polla no sé qué porque a la idea nos encantaba y nos daba mucha curiosidad y me acuerdo que el primero que nos dijo a donde pollas vais fue Pino un colega nuestro que llegó y dijo a ver chavales donde coño se estáis metiendo donde se estáis metiendo que este pibe roba gente que a lo mejor no quiere que le roben claro y sigue robando que no es que haya robado hace 20 años y todo esto esté ajustado y ya dices venga ya me sudo la polla y no pasa nada entonces claro ya empezó ahí luego lo hablamos con las familias las familias dijeron que ni de puta coña que no se nos ocurriese mi familia me dijo que ni se me ocurriera nosotros dijimos hostia y es que si le entrevistamos si de repente cuenta algo que un narco lo ve y dice pues a mí esto me pasó la semana pasada ya nos rayamos porque dijimos bueno si viene la policía o lo que sea al final no vamos a ponerle cara a esa persona va a venir capuchado directamente no la vamos a ver no vamos a saber nada de él viene se graba y a tomar por culo igual que cuando se graba con lo que sé cuando Beriaín grababa con el sicario efectivamente igual o sea ese secreto periodístico este que existe y demás efectivamente entonces que pasa que esa parte de la policía no nos rayaba sino nos rayaba más la otra a ver si nos va a pasar algo a él no se le ve la cara pero a mí sí por listos claro y empezamos a plantear de todo dijimos lo grabamos fuera de esta casa lo grabamos tapándonos la voz lo metemos en otro canal o sea planteamos de todo una paranoia que flipas y al final pues no se grabó pero a mí me habría encantado grabarlo a mí me habría encantado me habría parecido la hostia pero claro creo que valor más mis piernas de momento sí se planteó grabarlo en un territorio neutral además en plan de quedar en otra provincia ir a grabarlo allí en un sitio cerrado que no supiéramos ni de quién era o sea muy sketchy todo o sea creo que ha sido el episodio más sketchy que habríamos grabado hay otro que tenemos encima de la mesa que no vamos a decir cuál es por no tener spoiler pero que es muy jugoso muy jugoso que yo no sé si ocurrirá pero ojalá ocurriese porque es complicado porque roza unos límites los cuales no hacemos nosotros los haría invitado pero sí roza la legalidad así fácil y sencillo sí por rozarla por no decir que que se la fuma se la fuma y se la mete por el culo pero luego lo ocurriese pero luego sí es un poco complicado explicar pero pero sí yo creo que es más sketchy el ladrón de narcotráfico a ver los dos son curiosos porque los dos no conocemos personalmente al invitado no le ponemos nombre ni cara ni al primero que hemos dicho del ladrón de narcos ni a este segundo que estás hablando entonces claro para el final para nosotros son episodios curiosos porque sabemos de primera mano que son reales pero son cosas que no se pueden hacer sí luego gente que con estas cosas estos episodios que a ver que yo entiendo que no te tienes que creer todo lo que hay en internet por supuesto pero creo que hay un rigor en algunas cosas que se ven que es como no es verdad vale ok entiendo que no te lo creas pero lo tienes fácil me refiero nosotros decimos hasta el nombre del caso en el que detienen a esta persona hablando del es narco ya decimos el nombre del caso en el que se detiene la operación decimos los años en los que esto ocurre o sea no te es complicado recurrir a información legítima de que se ha ocurrido facilísimo aparte ¿no ves Juego de Tronos? ¿que es todo real en Juego de Tronos? chupame la polla déjame tranquilo con el programa si es real te lo digo y si no fuese real pues que te sude la polla ya está no lo veas o disfrútalo pero es que no es el caso cabrón no dejes caer eso porque es que no es el caso hijo de puta ya sé que no es el caso pero quiero decir aunque tú por dentro lo pienses que digas vale esta peña me está poniendo unas putas noticias y en el BOE sale reflejado el puto delito y su puta madre en el BOE se dice me acabo de pegar una columpia el BOE no meten delitos el BOE no meten delitos pero delitos no meten me he pegado una columpia de la mala hostia bueno pues me da igual pero estás viendo que tienes pruebas que puedes ver que es real el delito todo lo que ha hecho esa persona que se puede ver o sea que es que no que te lo ha dicho el nombre de la puta investigación quieres dejar de tocarme la polla con que es mentira ¿te crees que es mentira? es mentira porque ha dicho un dato que no era así porque en el informe pone que en el 14 de mayo te quieres ir a tomar por culo Manolito de Calatayud te puedes ir a la mierda y ir a jugar al Fortnite un rato que es que eres muy pesado puto murgas de verdad hay gente que le tendría que quitar TikTok me voy a callar sin duda alguna joder la virgen bueno pues muy bien ¿te has desahogado ya un poquito? un poco ¿quieres insultar más? sí hablando del hacker hablamos de Alkasek con Fad el primer episodio que hablamos bueno en el segundo hablamos un poco de Alkasek pero primero estaba muy reciente la anterior detención no sé si ahora sigue detenido yo es que creo que no lo habían detenido todavía en el primero ¿no? no sé si había chupado cárcel ya y todo yo creo pero no era público ni nada yo creo sí 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 o sea estaba desaparecido él o sea que no había dado información y demás o estaba en proceso de juicio alguna movida estaba del tema porque yo recuerdo además que lo estábamos tocando a nivel sensible porque estaba la cosa chunga pero ya había pasado varias o sea es que yo no sé cuántas veces han metido a Alkasek al calabozo yo no tengo ni puta idea pero yo creo que yo tengo que ir varias pero es que además lo hablamos con él porque queríamos entrevistarle sí sí pero en el podcast lo hablamos un poco pues para hablar del tema de por qué había ocurrido esto de dónde venía de cuál era el problema de Alkasek que había cometido y demás que luego fuera de cámaras hablábamos de si joder molaría traerle y resulta que claro nosotros hacemos el clip en el que hablamos de forma muy respetuosa porque al final Fad se lleva con Alka nosotros tenemos gente común con Alka y nosotros tenemos buena relación porque no tenemos relación con él pero Fad tiene muy buena relación con él y habla bastante con él por lo que nos ha contado y por lo que nos ha dejado saber yo no tengo tan claro que tenga tan buen y se pone en relación yo no tengo ni idea sí 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 suponía que sí sí y habían hablado mucho y tal y de hecho yo creo que en el podcast lo dice cabrón yo creo que hasta lo dice en el podcast no te acuerdas no veo mis podcasts no lo sé no lo consumo total que que hacemos el clip ¿no? de Alkasek y tal que el clip funciona muy bien en YouTube sobre todo y y nada y de repente me meto un día en el Instagram de 17 grados para subir no sé qué pollas y yo de vez en cuando me meto las solicitudes porque para ver qué nos han puesto qué gilipollices nos ponen porque a veces hay mensajes muy graciosos y de repente hay una solicitud de Alka y digo adiós yo tengo mi primera reacción fue de ya la hemos liado dije de ya hemos subido el clip ya nos va a caer una hostia ya he patinado con alguna cosa ya he patinado aquí el otro mongolo que tengo yo sentado mirado con otra cosa pero dije bueno no creo que vaya digo de ser algo malo va para nosotros porque con FAD se lleva bien sí claro entonces dije bueno pues nos la mamamos ¿a quién le van a borrar la cuenta de 17 grados? ¿por qué de repente de 17 grados es una cuenta cripto? total que que me meto en el mensaje y nada nada que ver o sea visitándonos que le había gustado mucho que se había visto el episodio entero que le había molado le había interesado o se había visto alguna parte del episodio tal no sé si entero pero se lo había visto bastante y y muy guay tío me sorprendió y dije joder o sea no porque me esperara que nos fuera a pegar un palo pero claro subimos un clip suyo de repente tal a ver es que igual que lo recibe bien puede recibirlo como las mierdas no y que yo entiendo que alca está hasta la polla de que se hable de él porque de hecho a lo mejor esto no lo está sentando ni bien no lo sé pero o sea no estoy filtrando nada que haya dicho así como súper explícito pero sí que nos nos dijo que le gustó y tal y que lo había visto guay y que le había mostrado guay el tema y y y dije bueno joder al menos no hemos patinado digo que me sorprende la verdad con los monos que somos a veces o sea entonces muy bien muy bien en mucho ánimo alca no sabemos si sigues en procesos yo creo que sigue un poco jodido el tema aún no creo que el tema este se pare tan fácil yo es que no he enterado de nada macho pero bueno en cualquier caso si si está todo chungo aún esperemos que deje de estarlo pronto pero pero sí muchas gracias por el mensaje y por el apoyo bueno una cosa yo antes de encarar hay que echarle 3 en 1 en esa puta silla perdón mira hablando de eso justo fíjate te iba a decir creo que nos quedan dos cosas por contar antes de encarar un poco las preguntas de Instagram y eso que habrán llegado más sí creo que hay que contar lo de enseñar dos sillas que hay en este set en concreto para que se vea el lujo y luego para que haya lujo como fue nuestro primer podcast hablando del 3 en 1 pues si podéis escuchar esto lo sacamos en un clip hace poco ahora no suena que no suena dice joder nos suena en comparación con como suena normalmente bueno esta silla suena de cojones pero hay dos sillas que están hechas mierdas esta no esta es la única que está bien hay dos sillas que sí hay dos que están hechas mierdas una es lo enseño ¿no? porque el cabrón de peldaños enséñala enséñala si no y le vamos a pasar faltura nos rompió una silla peldaños peldaños apáganos la puta silla te toca apagar vete a enseñarla resulta que llega peldaños que está fuerte como el vinagre pero vamos a otro nivel y era antes de la velada ahora es que yo creo que te coge la silla y la desmonta en 20 piezas llega peldaños y dice tal venga voy a mover la silla para acá coge la silla la coge yo no sé con qué coño me dé fuerza y el cabrón se queda con uno de los reposabrazos se queda con él en la mano nos la dejó así peldaños ya al menos que la firme la próxima vez que le venga que la firme ni que sea y que la deje firmada hostia en verdad oye estaría guapo en verdad en el respaldo de esa silla que está roto de cojones que todos los invitados nos la firmen y te quedas al respaldo y ya pero el respaldo ese me lo quedo yo que vosotros tenéis el puto cuadro de trueno ah yo iba a decir que lo sorteásemos no bueno podemos pensárnoslo podemos pensarlo la tercera temporada que la firmen con un rotu plata con un rotu chulo que haya que haya lujo bueno pues se quedó la silla así sin un brazo gracias a peldaños porque está muy fuerte y eso era antes de la velada ahora yo no sé que fuerza tendrá colega ahora te parten tres te parten tres joder tú crees que va a ganar yo espero que gane que menos que gane uno que haya venido a podcast yo le tengo mucha fe por el porque el pibe está fuerte de verdad o sea le ves aquí en persona y dices hostia es que este pibe por mucho que come tiene unos brazos que ojo eh pero es que va a pelear contra ocho personas a la vez hacemos hacemos nuestra apuesta de quieres hacer porra de la velada una porrita de la velada hacemos una porra de la velada vamos a buscarlo velada del año combates cállate hombre combates no pensaba que se pegaban con los puños cabrón ha sido bueno me gusta tú que pasa que tienes el modo avión puesto pero el wifi decides desactivarlo también que ya no he quitado nada imbécil por si acaso ni que no tengas tu móvil cállate un momento de verdad si eres como mi novia hijo no te voy a mirar nada si la polla ya te la he visto a ver eh velada del año cuatro combates de la velada del año porra para la velada del año cuatro porra oficial Agustín 51 versus carrera Agustín no hay duda Agustín estamos contigo estamos contigo y cuando termine la velada aquí a contar como le arrancaste la cabeza a carrera pues la arrancaste así de guajo y la escupiste dentro y se la volviste a poner como un lego Agustín es un puto máquina es una máquina de matar es una máquina no sé si de matar porque yo no le he visto pegarse sí seguro pero como es una máquina y a mí me cae que flipas aquí va a venir a contarlo nos lo prometió te esperamos Wanyar y la cobra Wanyar Wanyar ese pibe lo soñé yo lo soñé Wanyar va a ganar 100% vamos a coincidir en todos yo creo que sí loco vale Wanyar pero es que además está muy focus o sea ha perdido mazo peso lleva enterando mazo sabes tú yo no sé si has visto no sé si estás al loro del tema del contenido de la velada yo me veo poco me veo solo de de Peldaños de Wanyar me he visto alguna cosa y demás Peldaños subió un vídeo hace poco hace dos días yo creo que fue que subió un un sparring suyo y demás guay vale se ve la mejoría en Peldaños al final del vídeo se ve un sparring de Wanyar contra un culturista vale que vale ok el culturista no tiene por qué saber pegar y demás x ya te tienes que meter en un ring con un culturista que aunque sea psicológicamente ya te impacta un poco el ver a un puto a un puto bicho en un ring de boxeo aunque no sepa pegar vale ya psicológicamente empiezas a estar raro Wanyar ni achanta no sé si fue en el primer round o en el segundo round del sparring le pincha el hígado le pincha el hígado que el tío no se vomita encima de Milagro que dices tú ojo a la cobra que te manda al hospital te manda a la UCI yo creo que sí yo creo que lo va a reventar yo creo que lo va a partir en dos ojalá siguiente compate Zélin y Zaxter contra Amablitz y Alana Zélin y Zaxter yo también lo creo sí 100% o sea yo a Zélin la veo bastante corpulenta la veo grande y ni Zaxter yo creo que está bastante bastante enfocada con el tema con el tema boxeo si es cierto que creo que la Amablitz y la actitud la he visto también muy bien pero bueno no sé no la Alana es la que estaba super fit hay una de las dos de las mexicanas que está fit de cojones pero de cojones yo es que no las ubico tanto una es la hermana de la de la de la gameplays que que si pega igual ojo que si pega igual ojo dos cojones ojo la mala hostia mexicana pues la otra está fit pero fit otro nivel o sea que lleva practicando deporte muchísimo tiempo entonces yo digo que a nivel de cardio y demás estará muy bien ahí está ahí está la película que a lo mejor en pegar no lo sé vamos a ser full españoles venga por cambiar digo yo las mexicanas y tú las españolas venga tú y las mexicanas y yo las españolas venga venga yo confío cuarto combate virus contra Xelao virus o sea yo tengo dudas aquí creo que Xelao es un bicho y creo que va a dar mucho la talla pero yo creo que es la redención de virus primero su redención ya está a mucho nivel ha peleado muchas veces tío por cojones tienes que ganarlo ojo pero que Xelao viene de competir Xelao ha competido en artes marciales no en boxeo pero ha competido en artes marciales ya bueno eso sí entonces eso te da bagaje no sé cuánto tendrá pero ya pero también salió un ring delante de tanta peña tal ya es otra cosa no lo sé yo voy a confiar en virus yo virus a tope porque quiero también que tenga su redención después de la cagada esta que tuvo y demás pero bueno fue más o menos cagada haya cada uno pero ojo eh poca broma quinto combate rey de la pista Roberto Zein Peldaños Alpogeo Unicornio Folagor Skain ¿peleas tú? Karchev Cesar Blu Pelicanier y Will el de los futbolitos Peldaños yo creo que efectivamente Peldaños pero creo que van a sorprender mucho Folagor parece un agibario que estoy diciendo pero creo que va a sorprender porque cuando le vi cuando le vi jugar al fútbol creo que va a sorprender el que creo que poca gente espera algo de él y yo creo que va a sorprender y creo que va a sorprender Cesar Blu yo creo que Cesar Blu va a sorprender y voy a cambiar tu Folagor por Unicornio yo creo que Unicornio va a sorprender bastante pero que gane Peldaños pero que gane Peldaños a tope con eso bueno y Will de los futbolitos ojo eh pero no creo que gane Peldaños pero es que me hace mucho gracias sí pero es que o sea suéltate un facto suéltate un facto suéltate un facto suéltate un facto y Peldaños croche al mentón a mimir facto facto a tomar por culo sexto combate Plex contra Mariana Plex Plex yo voy con Plex me la suda o sea no sé tú has visto cómo se está poniendo de mamado brother está muy fit no he visto cómo está Mariana ahora mismo pero está muy mamado el puto Plex está a otro nivel de fit ahora mismo y yo creo que está un poco loco de la puta cabeza entonces eso hace que ¿sabes qué pasa? es que me da un poco la misma vibra de mentalidad como de One Yard es decir lo tengo tan claro que voy a ganar o sea para mí o sea yo tengo claro que Plex no sé esa es la sensación que me da no lo tengo claro no lo conozco pero tengo la sensación de que Plex en su mente no está contemplando en ningún momento el hecho de voy a perder o puedo perder o sea no me da para nada esa sensación igual que One Yard yo creo que si vas pensando eso vas jodido pero es que yo creo que sí que hay gente que en la velada lo llega a pensar puede ser hombre el de 8 seguro que alguien lo piensa por cojones pero la estadística juega en tu contra pero sí que creo que joder que el Plex va muy decidido que va un poco en la mentalidad de One Yard es decir voy a ganar no tengo más opción también te digo se había criticado mucho los peleadores de esta velada y es verdad que yo cuando lo vi la primera vez me ilusionó poco pero hablando así como de uno en uno en verdad no lo veo tan mal ¿cuándo es la velada? el 13 de julio el 13 de julio ah nos da tiempo para verla juntos no lo sé creo que es el 13 de julio podemos verla juntos ¿sí? sí pues sí podemos verla juntos claro yo la veo contigo la Jota nos la vimos juntos también sí claro estuvo chulo estuvo divertido la podemos pegar si quieres mientras la vemos entre tiempo y tiempo el combate de 17 grados 100% ¿contra qué otro podcast nos podríamos pelear nosotros? sería muy gracioso delirios y barbarie son muy simpaticones nos llevamos muy bien con ellos pero podría ser una buena yo creo yo creo que tenemos más calle yo creo que también Dani los partimos la puta Dani o sea me caís genial de verdad me encantáis pero pero es que yo creo que tenemos más calle la pija y la kinky los matamos joder pero no hay chance no hay chance te puedes elegir al que quieras y yo no puedo elegir al que quieras es más yo creo que uno de nosotros dos aunque ojo la kinky que nos meten para de hostias pero nos los bajamos a ver la kinky te va a decir cuatro cosas desagradables y lo que es la autoestima y la moral te la llevas minada pero físicamente no hay opción ¿quién podría? Jordi Wilde el solo nos mata a los dos pero con un brazo a toda la espalda nos mata a los dos Worldcast el solo creo que también nos mata a los dos porque no sé cómo estará de fuerte o no pero tiene pinta de ser el típico que está mamado sí y yo creo que nos apaga un puro en el ojo o lo que sea y a chuparla ¿quién más, tío? Club 113 yo creo que dos pa' tres nos los hacemos yo creo que con dos pa' tres ¿tú y yo contra ellos tres? no sé yo si nos los hacemos yo creo que con dos pa' tres a ver, es Gorbo Neil y Werlyb yo de ahí de mala hostia de lo que es mala hostia o sea, creo que habría que hacer focus a Werlyb primero y luego bajarnos a los otros dos a Neil lo puedes dejar ahí aparte y que haga lo que quiera Neil, no sé se pondría a hacer a hacer finger skate en una esquina y ya está así con tu frente y ya está y mientras tanto golgo y dicen a ver qué coño pasa aquí o no hay organización como en el podcast ¿qué más podcast hay? el club de la corchea nos bajan a toda hostia nos revientan el club de la corchea tiene bastante calle yo creo la placita amarilla nos revientan la placita amarilla nos revientan pero es que son más es que no es justo también bueno, ya lo que hay ¿quién más? tío, se me había ocurrido uno y se me acaba de ir cojones has dicho World World, la placita amarilla el club de la corchea se me ha ocurrido otro y se me ha ido por completo cabrón Pablo Motos nos destroza Pablo Motos nos destroza con un dedo del pie brother Pablo Motos no hay chance está mamado está muy mamado está muy mamado y sobre todo para el edad que tiene pero no se conserva bien ese tío es el maestro splinter es el de las tortugas ninja ese tío te pela con media o sea, no tienes ni chance tío, se me ha ido por completo que iba ah, Gibril y su colega que no me sale el puto nombre tío ojo los de Grime por altura les ganamos pero yo creo es que tienen calle también creo que es combate reñido yo creo que es reñido yo creo que el más reñido es con los de Grime claro, es el único 2 para 2 claro combate reñido pero nos bajan ¿eh? a Nude Project Nude 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 lo bajamos Grime Grime está peleado Grime nos bajan ellos o sea, yo creo que puede ser reñido pero nos bajan ellos sí, sí, vamos a dar Nude Project yo lo puedo comprar nos los bajamos o sea, me esperaría perder contra los de Grime me lo esperaría porque se les ve calle pero pero Nude nos los bajamos ¿qué nos los bajamos? nos los bajamos no hay chance no hay chance no hay mucha chance punto no lo hay y bueno, yo creo que con esto ya podríamos enganchar ya con responder unas preguntitas más de la peñita en Instagram y y a cenar ¿no? que son aquí donde lo veis son las 11 y 17 de la noche vamos a ver nuestros colegas de Instagram Instagram que nos cuentan nuestros colegas de Instagram Instagram a una pregunta así un poquito distinta va suéltate un facto suéltate un facto eso es así y me fue a los cojones suéltate un facto eso es así yo estamos devaliendo me fue a los cojones entrevista en la que hayáis aprendido la más divertida y y la que os esperabais menos pero al final os acabo dando más entrevista en la que haya aprendido que complejidad de preguntas yo aprendí mucho 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 yo creo en la de en las de Diana en las de Diana yo me fui aprendido a decir sí hostia con el TCA muchísimo con el TCA o sea sobre todo abrir un poco más la cabeza fuera del TCA de fuera anorexia bulimia o sea ver la otra parte sí el trastorno de atracón que a lo mejor es un TCA más desconocido me pareció muy enriquecedor y sobre todo también el apartado de cómo ve ella el body positive la cantidad de visiones del body positive que hay me pareció muy interesante además fueron muy divertidas también porque Diana es una máquina hablando pero es verdad que aprender estoy totalmente de acuerdo contigo que ahí aprendimos más sobre todo porque para nosotros es un tema delicado de decir oye no queremos faltar el respeto a nadie que con Ciara también nos pasó un poco lo mismo hablamos de un tema que ni hemos vivido ni somos expertos y al final como vamos a tener cuidado y vamos a ser lo más respetuoso posible y que la otra persona nos cuente su historia yo creo que aprendimos mucho de además las dos versiones de la bulimia y del atracón y además quería decir Diana enhorabuena por lo que está consiguiendo es una locura es una puta locura el esfuerzo que lleva desde que vino a este podcast hasta hoy y el cambio que ha dado lo tomo como referencia para que se pueda ver una diferencia que si alguien ve Diana X el primer episodio de este podcast y como está ahora físicamente el esfuerzo que lleva eso detrás es una puta locura hacer un énfasis en que ese cambio físico viene por un previo cambio mental que ese cambio mental de tratarse ella de tratarse su TCA a nivel psicológico y ser capaz de afrontarlo a nivel psicológico le ha permitido hacer ese cambio físico en su vida que no es un cambio físico en sí mismo que también sino es el cambio de salud de poder estar sana de poder disfrutar de su cuerpo y de poder estar que ya lo disfrutaba antes y ya le gustaba antes pero de poder disfrutar de una salud plena y de hacer deporte de tener buenos hábitos o sea una locura es una barbaridad está más fitness que cualquiera de estas habitaciones en este momento que todos nosotros juntos 100% que todos nosotros juntos 100% es una barbaridad o sea que enhorabuena Diana que eso te lo has ganado tú la más divertida para mí yo creo que hace poco ¿no? ha sido yo voy a hacer un top 3 más divertida top 3 la plazuela es que esa es muy top alto top 2 ¿te acuerdo? ¿Telmo Trenado? estoy de acuerdo también contigo top 1 Beldaños top 1 Beldaños yo con la de Beldaños te lo juro que me estallé de risa pero de otro nivel es que yo me rido mucho con muchas otro nivel con la plazuela y con y con Telmo estoy muy de acuerdo contigo ¿quién ha venido hace poco que hicimos una que hicimos también solo las preguntas? ¿Vire? no pero con me lo pasé muy bien Majo pero no me leería no no es que probablemente a lo mejor alguno de la primera temporada también fue muy gracioso tío es que también lo hemos pasado bien la primera temporada pero ya se nos ha olvidado con Beret me lo pasé muy bien con Beret con Lidkila me reí mucho también con Lidkila me reí mucho pero yo para mí Lidkila yo creo que ha sido un top 4 ¿con quién hicimos tío lo hicimos ahí en Warner ahí que salimos y dijimos qué puta risa de entrevista no acuerdo con quién ha sido hicimos Beret hicimos Lidkila hicimos Dolar con Dolar fue muy graciosa también fue muy graciosa también es que ha habido varias entrevistas haz un top 1 venga ponte el top 1 tuyo la plazuela la plazuela no sé si es porque fue hace poco ¿top 2? top 3 top 3 es Telmo y el top 2 es esta que te estoy diciendo que es que no sé quién coño ha sido que yo salí de ahí diciendo lo que me he podido reír yo en esta entrevista el de las últimas Jorge Blas Vire Telmo Fad Jens Paul Grange Follone Claudio Juan Magán Abraham Mateo chico luego pides agilidad las putas 17 preguntas sepa metete dos hostias pues no no quiero ninguna de esas que coño te digo yo si no hay ninguna de esas no lo sé bueno da igual quién sea mi top 2 no pasa nada existe el top 2 vale pues tu top 1 es la plazuela la plazuela y tu top 2 es Cermorrenado venga pues a tomar por culo así se queda y de la que os esperabais menos pero luego os acabo dando más a la guerra me esperaba mucho menos joder a la guerra fue muy divertida también fue muy es que fue muy divertida joder a la guerra fue muy divertida también hostias fue muy divertida joder me complicaría hacer un top 4 me esperaba menos de la guerra y me sorprendió y me esperaba menos también probablemente estoy de acuerdo de a la guerra estoy de acuerdo de quién me podías esperar menos de Lidkila también a lo mejor me esperaba menos también pero bueno es que también era un perfil muy grande entonces no me sorprendió tanto Lidkila es muy cachondo o sea de vivir muy cachondo mira aunque suene un poco raro me esperaba menos de Jay Wheeler no por nada sino porque dije tío es un tío muy grande no sé si o sea sé que es un tío cachondo sé que es un tío divertido sé que es un tío gracioso pero no sé cómo de predispuesto va a venir para la entrevista y vino muy predispuesto exageradamente predispuesto y a mí eso me sorprendió porque no me lo esperaba para tanto y yo he encontrado otra que me ha sorprendido que fue mi top 2 reality lo que me pude yo reír con reality eso fue una bañada pero bueno siguiente pregunta siguiente pregunta un poco distinta esta va si tuvierais que empezar de cero en un país dónde sería y por qué andaluza en Irlanda esto es Irlanda o Camerún porque la bandera es casi parcibísima pero tiene que ser Irlanda en vez de Camerún Camerún es eso a lo mejor ha quedado un puto inculto vale no ha metido un libro mi vida si tuvierais que empezar de cero en un país dónde sería y por qué di tú no pues España claro para qué vas a empezar de cero en España estamos gilipollos porque ahora se me gusta España no sé si te reseteas en España y dices venga empiezo de cero a cero años otra vez a cero no probablemente creo que por vivir la altísima diferencia creo que me iría a Estados Unidos empezaría de cero ni de coña pero a Hawái en concreto que me ha gustado mucho es que ni con la polla de otro me iría a Estados Unidos a mí Hawái me gustó bastante la verdad Hawái está bien un chilindrón sí pero no me iría a ningún sitio asiático porque visitándolo me parece la hostia pero como forma de vida es que eso es muy estricto yo creo demasiado muchísimas normas tú ya estás viendo por dónde voy si tú vas a decir Japón si es que yo sé a dónde vas a ir claro pero yo que sé un poquito de high school tal un poquito de ¿tú crees que serías el guay del high school? ni de coña ¿tú crees que serías el futbolista el futbolista famoso? un poquito de Troy Bolton ¿sabes? sí porque tú crees que serías Troy Bolton we are in this together Estados Unidos y tú en Japón ¿no? en Japón por supuesto por supuesto creo que tiene muchas cosas malas creo que también aquí también tenemos muchas cosas malas España me parece fuera de bromas me parece top top uno de lugares para vivir en el mundo me parece una locura tenemos muchas cosas que nos fallan pero bueno no es como Francia que no es top no somos Francia gracias a Dios no somos Francia nunca elegiría Francia nunca elegiría Francia solo quería tirar un poco el bifo ni con la polla de otro ni con la polla de otro pero pero sí Japón yo creo que me gustaría el vivir la experiencia de poder desarrollarme en Japón de hecho es una cosa que yo creo que no he descartado en ningún caso que el día de mañana lo digo abiertamente si se acaba el podcast y me deja de retener aquí en este país gracias yo me voy a Japón voy a Japón y empiezo a hacer un Japón y hago cosas en Japón y de hecho yo ya estoy en el proceso estoy haciendo cosas estoy estudiando japonés estoy yéndome para allá para hacer cosas de trabajo pasarme un mes de allí el año total para arriba y para abajo pero pero sí yo creo que empezaría a hacer un Japón pues muy bien tú verás lo que haces pues tú verás es que es una novia tóxica no me puedo ir a otro lado sin su permiso es peor que eso comer, dormir, follar, reír, cagar ordenar en orden de prioridad esas son muchas tío esas son muchas comer, dormir, follar, reír o cagar comer pero de que más te guste no prioridad comer comer o sea a ver no voy a caer en el tópico o sea follar me gusta mucho pero no voy a caer en el tópico de top 1 no ni de coña no es top 1 no es top 1 seamos realistas no es top 1 comer es top 1 si te dieran la posibilidad de estar follando constantemente no follarías constantemente ni tampoco comería constantemente si tú dices consecuencias sí comerías constantemente sí, claro y si no me llenase también claro claro pero follar dormir cuando has dicho dormir la pongo dormir la pongo la última dormir la última estoy de acuerdo dormir la última a ver yo voy a empezar reír para mí es la primera para mí es top 1 o sea me encanta reírme me encanta la broma me encanta la chanza me encanta es verdad que es que está reír no me acuerdo de qué estaba reír es un morcillo top 2 iría a comer top 3 iría a cagar top 4 follar top 5 dormir ese es mi top no, yo creo no, eso nos parece mucho reír estoy de acuerdo contigo que la primera es que yo a mí me lo habían dicho sin reír de por medio pero yo también no me flipo un poco pero mira que reír puede estar la primera la segunda comer la tercera follar la cuarta cagar la quinta dormir o sea yo si pudiese no dormir y estar perfecto no dormiría nunca tío es como si duermo pero no me entero de que duermo terrible joder es mi tránsito es que yo porque me gusta cagar pero si pudiese estar cagando todo el día bueno tú y yo nos llamamos siempre cagando o sea pero sin querer la chance la chance que tenemos de llamarnos por FaceTime y encontraros al otro sentado en el váter es una cosa curiosa son altísimas no nos avisamos de que cagamos pero nos llamamos cagando es una cosa sin querer y nos ha pasado también de llamarnos a la cagando a la vez muy bonito te enseñaron la mierda y venga última pregunta os puedo entrevistar y la cojo no por nada sino porque solo nos han entrevistado una vez bueno a mí me hicieron una entrevista aparte que no podías tú venir y demás que estabas tú fuera pero le había propuesto que vinieras tú también me entrevistaron a mí una vez por mi movida fuera del podcast a ti también te entrevistaron por movida fuera del podcast ¿no? ¿fue para el periódico o no? no es que eso se quedó un poco en el aire de la copa te iban a dar entrevista para eso y luego nos entrevistaron a los dos juntos que fue en quien le baja quien le baja pero a mí me encanta hacer entrevistas o sea me mola un montón hablar de mi mierda pero no nos llaman para entrevistar es una cosa terrible a nadie le interesamos pues hay una persona que sí nos ha preguntado que se nos puede entrevistar ¿quién es? no sé ¿quién es? Will Smith no, no Will Smith pero bueno una persona ha dicho ¿nos puedo entrevistar? pues mira sí estamos abiertos a entrevistas de hecho dejamos sin contestar hace tiempo una entrevista que era escrita si puede ser las entrevistas físicas mejor porque se nos pasan menos pero las entrevistas escritas es que se nos complican hay muchas cosas que hacer se nos complican porque queremos ponernos de acuerdo para hacerla los dos y hacerla con la mayor atención posible pero luego es que nos reunimos o estamos juntos y o bien estamos en calidad de amigos que no vamos a hacer nada de curro o bien estamos en calidad de curro que tenemos mucha mierda para hacer entonces es complicado pero sí nosotros encantadísimos pero encantados de ir a cualquier sitio y que nos entrevistéis y demás de hecho si nos ponéis dietas hotel transporte y el fee que suelemos cobrar que suele rondar las cinco cifras estamos aún más encantados de hacerlas por 60.000 papitos estamos ahí por 60 si podemos hacer precio cada uno yo creo que podemos hacer precio por 60 45 no pero encantados encantados y con esto después de más de 50 ¿cuántos episodios llevamos? 63 este en total este es el 63 este es el 63 este es el 63 este es el 63 lo voy a hacer 63 veces 63 63 la segunda temporada sí y de la primera ¿cuántos hicimos? no 63 en total gilipollas ah que subimos los podcasts sin respirar ¿pero no? ¿de verdad? claro los subimos todos enumerados de seguido que fuerte que me estoy enterando en la segunda temporada pero como eres tan animal claro como The Wild Project The Wild Project está en el episodio 250 o así en el 300 qué barbaridad qué barbaridad no me había enterado yo esto pues sí 63 después de 63 capítulos y dos temporadas de por medio hemos hecho nuestro episodio esto ha sido increíble a lo mejor podríamos hacer tradición y cerrar la temporada si me ha gustado la verdad en plan un repasillo de la temporada yo si puede ser un día que esté menos cansado porque estoy muerto mejor pero bueno 63 episodios muchísimas horas quien se haya visto todo agradecidísimos el que se haya visto un solo minuto agradecidísimos el que se haya visto un clip enrólate y mírate dos por lo menos os queremos o ni que sea suelta el follow 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 gracias por vernos nos vemos en la tercera temporada no vamos a parar va a haber más cosas entre medio que ya os presentaremos que es excelente pero dentro de una semanita saldrán sí una semanita noticias de qué vamos a hacer o dos no sé no sé cómo va a ser el timing de esto o dos sí pero sí muchas gracias por vernos esta segunda temporada muchas gracias por vernos la primera también por seguir confiando en nosotros por las casi 300 millones de visitas que hemos hecho en todos lados me parece una puta locura qué barbaridad en los no sé cuántos medios digitales de los que hemos salido la gente que viene aquí la gente que habéis venido tanto a entrevistar no entrevistar a pasar aquí el rato a todos muchas gracias por vuestro tiempo gente que estéis implicada fuera de todo este proceso Mickey, Tony, Sonny Carlos de Warner derivados toda esta gente con la que estamos tan en contacto top muchas gracias y nada nos vemos en la tercera temporada y entre tanto habré otras cosas un besito guapos nos vemos muy pronto en cositas diferentes os queremos pero no septiembre porque están en Japón o sí os queremos no lo sé no, en septiembre va a salir episodios os queremos casi no, otro no es así el diablo y por qué tenía la manita así adiós un saludo un saludo que está en la tercera temporada